Ok, vamos a correr esto, saludos a todo el mundo y les damos la bienvenida a Solos Solos Summer Edition Torneo traído a ustedes por el team Wi-Fi Warriors Forever, gracias a todos por haber venido Soy su host por esta noche, Trexo, y acompañado también tengo al lado mío en México, por allá, el mismísimo Trecker, saludos Gracias a todos los que pudieron asistir y venir, espero que estén pasando una feliz noche y estén listos para unas muy buenas peleas Porque aquí, viendo el bracket y pasamos a ese ahorita mismo, vamos a ver en donde ya tenemos a varios jugadores que se inscribieron para este torneo De los cuales en la primera ronda ya vimos que avanzó aquí fuera de stream, tan solo para medidas de que el stream fluya lo mejor posible Tenemos aquí que Goldie, Goldie, I am News, Tortilla, Aminicillo, Wolf Lobos, La Pulga, Adrián, Toshi X, Pistanini, Sushi También tenemos a Lalito, Ninja Nutria, Doom 05, a ver, también tenemos a Mister Potasio Hayen, Dante Inferno, Luminant, Master Fukua Schools, Nebu, saludos Nebu, gran jugador de México también Chris Bacon y Lucky69 Ahí entonces el torneo ha avanzado un poco, ya pueden ver algunos de los puntajes en pantalla Pero ya a medida que va avanzando ya la ronda 2, nos vamos aproximando a la primera pelea de la noche Saludos Y también nuestra primera pelea será entre Tortilla contra Mister Potasio O Mister Potasio Ok, les recuerdo gente, esto es un torneo de solos Por lo tanto, cada jugador elegirá su personaje de preferencia y se enfrentará al del oponente El marcador entonces será a través de mejor de 5 La cual es quien gane 3 peleas avanzará la siguiente ronda Y entra, ay, ando bien emocionado Raza, que rollo, quien sabe ¿Usted cómo anda mi Drexo, qué onda? Oh, bastante bien, la verdad tuvimos el día libre porque muchas cosas pasándole al país Pero aquí estamos vivos y coleando listos para una noche de Skuggers A ver, depende, porque mi mayor sorpresa, siendo un torneo de solos Estoy interesado en ver quién se atreve a traer una solo Peacock Una Peacock, ¿te imaginas? Una Peacock, casi no veo ¡No! ¡Es Big Man y Fukua! Awesome, Mister Potasio entonces con Fukua Tortilla entonces con Big Man ¡Oh, buena guerra por empezar! Buena, buen inicio Bien Awesome Ya, tremendo One low Nice Wow, wake up super, ok Yeah Cuidadito Uh, no, dropeó el combo Ya, ahorita mismo están codo a codo Damn Primera ronda agarrada por Mister Potasio Buen parry, pero no es suficiente Hey Oh Repites muchas veces el mismo combo Y eso se... Te arruina... Terminas otorgando el boss al oponente Yeah, pero... La está funcionando muy bien ¡No puede ser! 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 ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Gasta a Mister Potasio en primera ronda! ¡Soraf! Damn Yo, es que el combo de Fuka lo uso y me he mandado a Fukas De verdad, como que es difícil de bloquear Lo que veo tremendo de Mister Potasio Es que logra meterle el miedo a este Tortilla Para que se quede quieto Y así inmediatamente va por el agarre de pulpo Y BOOM ¡Ya! ¡No importa que lo esté bloqueando! ¡Eso es un Command Grab! ¡Ya! ¡Ya! ¡Dios! ¡Vamos! Está... Mister... Tortilla tiene... Tortilla tiene... Tortilla tiene que... ¡Oh! ¡Cambio personaje! ¡Cambio! 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 ¡Ya! ¡Mantiene la presión! ¡Cambio! ¡Parece! ¡Parece! ¡Se duro! ¡Cambio! ¡Cambio! ¡Felicidades! ¡Cambio! Agarra a quien No Te leyó la armadura El mismo truco parece que no va a funcionar Dos veces con este Mr. Potasio Una cosa La armadura es útil Pero abusar de ella Te deja completamente abierto Para que te conven Ey ¿Vamos bien? Damn Mr. Potasio tiene que hacer algo Ya perdió vida Una barra de vida y media Ey Eso Marcador empatado Pero Sí, Tortilla lleva ventaja de vida Ey Oh No Te lo leyó Oh Te leyó tanto el blockbuster No 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 Ya se lo lee Ya se lo lee Ya se lo lee Ya sabe lo que va a seguir Ambos están empatados Misma cantidad de vida Pero ahorita mismo Mr. Potasio tiene una tremenda ventaja de vida Si es Si logra atrapar A Tortilla aquí Puede ser un nivel 3 Y Uh Casi Damn Es esto Potasio anota el segundo punto Está en match point All right All right No puede ser El pixel mágico Siempre salvando Rosa Siempre salvando Damn Damn Digo El cambio de personaje Le funcionó muy bien a Tortilla Logró producir mejores resultados Que con Big Bang Usando este Beowulf La cosa es Que se quedó corto Porque estamos viendo A un especialista de Fuku aquí Ay Los Fuku Los Fukuamains Grande A la vida Y ya estoy viendo El enchar que se están preparando Con las espadas A la vida Las espadas Tortilla Están de espadas Tortilla aguanta ahí No quieres que esto sea un 3-0 Vamos a ver La silla ha entrado en juego La silla La mejor way Fue del juego Claro que sigue Rosa Claro Nice Uh Vamos a ver Sí Mucho respeto Pero apenas Mr. Potasio Entra con su Fuku Prepárate Tremenda ventaja de vida Para Mr. Potasio Definitivamente La silla es una herramienta Bastante útil Pero Lo que estoy viendo Es que Este Tortilla Lo que quiere es Usar la silla Tan solo para Para proyectil Inmediatamente Andar en su segundo modo El cual le permite Usar los movimientos Con armadura No ¿Qué pasó ahí? A ver Cómo entran Actualmente Tiene la silla Así que Pueden meter Bastante presión Ya Vamos a ver Vamos a ver Estamos en match point Ahora Mr. Potasio No es el que tiene Que está agresivo Aquí Tiene ventaja de vida Así que Puede dejar Que el reloj Corra Absolutamente Si quiere Quedarse atrás Y zonear Es una opción Completamente válida Oh Bloqueado Lo leyó Te lo leyó ¿Qué crees que estás haciendo? ¿Qué crees que estás haciendo? Ya Mr. Potasio Vio Lo que es capaz Este Tortilla En la segunda ronda Y ya está Anticipando Sus ataques No Oh No Cuidadito 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 Tiene la barra Tiene la barra Creo que un combo Y Blockbuster Puede matar Para este Potasio No Ya se quedó sin barra Tortilla necesita Un golpe Un golpe limpio ¡Quita! Feliz Tortilla se mantiene vivo Marcador Tortilla 1 Mr. Potasio 2 Todavía Mr. Potasio está en match point ¡Ay Dios! Tortillita anda Anda remontando Anda remontando Déjenme revisar Si puedo ajustar algo No Ya tengo el audio De este tracker Al máximo Aquí Me escucho muy Muy alto Rosa Bien acá ASMR No Un poquito bajo Dicen Ah ¡No! Olivia, gracias por venir Hola Bienvenido Estás llegando ahorita Chas, por estar aquí Rocita Big Bang Cambió No puede ser Wow ¿Y eso? Ahora está en Big Bang Cambio Interesante Pero ¿Qué? Ya La Fuqua La Fuqua Le dio la victoria No sé por qué Porque Porque si Se cambia Ey Cuidadito Ey ¡Uh! ¡Uh! Responde Oh my God ¿Qué está pasando? Ya Y todo iba Muy bien Con Fuqua No sé No sé Este 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 Big Bang Probablemente no le vaya tan bien Ya Bien Bien Entrada ¡Uh! Ah ¡Ey! ¡Buena! 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 ¡Desde esa distancia ¡Lo agarró! Ey 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 ¡Hey! ¡Hey! ¡Buena! ¡Hey! ¡No, buena, buena, pero echó bastante bien! ¡Muy, muy bien! ¡Oh, Dios mío! He atrapo el Wulpshoot ¡Full screen, baby! ¡Full screen! Cuidadito Bloqueado Bloqueado Cuidadito, cuidadito ¡Oh! ¡No! Armadura ¡Ey! 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 Siga, siga la presión A ver, 35 segundos Se está acabando el tiempo Mr. Potasio tiene que hacer bastante, tiene 3 barras La banda está lista La banda está lista La banda está lista para salir ¡Se necesita un agarre! ¡Cachalo! ¡Una sola vez! ¡Ey! ¡Tropea! ¡Oh, no! ¡Eso! Creo que se mata Creo que se mata ¡Cuatro barras! ¡Cuatro barras! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Toma la cara! El irrespeto del Mr. Potasio ¡Wow! ¡Wow! ¿Te me estás acercando? ¡No! Dale aquí Mr. Potasio Entonces avanza 3 a 1 Felicidades y también a ti Tortilla Wolf Tremendo esfuerzo Gracias entonces Chris Bacon y a Loki también Por su paciencia ¿Quieren Convertir el canal de Twitch de Drexel En uno de criptomonedas? ¿Tienen pensado hacer otro torneo Solos? Ya faltaría ver El torneo de aquí es organizado por el team Wifi Warriors Forever Así que si ellos decían hacer otro torneo Simplemente estén pendientes a las redes sociales Para no perder su oportunidad de inscribirse y participar A huevo ahora el spam de sus redes sociales ¿Dónde está? Bueno ¿Me va a sacar o Se va a cargar o qué? Debería simplemente hay que esperar un ratito Porque claro, se está viendo que hay un poco de Uno tiene un ping más alto que el otro Algo tremendo Chris Bacon entonces aquí con Beowulf Y Loki se está de nuevo Utilizando a Robo Fortune Vamos a ver qué tal Bueno Chris Bacon comienza Tremenda presión Buena, buena Ok No, dropea el combo Pero se salva No lo castigue inmediatamente A ver Oh my god Excelente, raza Ya No pienses No pienses que Como Beowulf Que el brazo de Grandel Te va a salvar a Zed Contra el La El ataque aéreo de esta De esta Robo Fortune Porque De tantos golpes Te rompe la armadura Ok Dios Chris está De la presión Puro agarre Puro agarre Ya No se está dejando Un gran veo Un gran veo Hey No 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 Al tiro Nice No 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 Buena Eso es un Blockstring Estás obligado A bloquear Ese lanzamiento De sillas Buena Buena Bien Magneto Nice ¿Cuál es el setup? Oh Buena Colores Dale De aquí Batazo 1-1 Marcador empatado Pero Chris Bacon Con metas de vida Buena Agarre Agarre Puro agarre No Castiga eso Puro agarre y brazo Puro agarre y brazo Cuidado Nice Nice No Dropeó Castígalo Ya Ya No Ahí quedó Ahí quedó Ahí quedó Ahí quedó Mal Mala Mala lección Tal vez Tal vez Loki Pensó Que Chris Bacon Le iba a saltar Y quería atraparlo Con el magneto Pero Eso era un 50-50 Si no lo agarraba Se acababa Y falla el 50 No puede ser La moneda cayó en el lugar que no era Y le dio el punto a Chris Bacon Chris ¿Qué onda con Chris Bacon? O sea Me estoy impresionando mucho El cómo está jugando Ya La verdad Sí Gran veo Gran veo La silla La silla Vamos a ver Vamos a ver Que me dé plata de color Vamos a ver Ronda número 2 Ahí vamos Oh no Oh my god Dios Esa plancha Esa plancha es un cross-up Si no estás bloqueando De dirección opuesta Te va a pegar No puede ser No puede ser Ey 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 Ayuda No puede ser Ayuda por favor No es faltar Ok No puede ser No 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 lo deja No lo deja No lo deja Está destruyendo la tostadora en la esquina Ey Ey Ok Oportunidad de comeback Buena Cuidadito Buena con el ataque El esencial Ey Ey No No estás bloqueando abajo Es que protiene con sus agarres Siempre Siempre Cuidadito Dios Buena Ok Ey 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 Dale Dale Aquí Dale Aquí Mantén la presión Mantén la presión No lo deja en paz No lo deja en paz Porque apenas Te agarra Tiene el dolor Oh no Oh my god Murmanía Murmanía Ya Ya Uno Dos Tres Largo de aquí Largo de aquí Oh my god Gran Gran final Gran final Mandó a Loki al basurero Y la misma la trituró Ahí mismo No Un manía Grande Chris Bacon No puede ser El pingüñito El pingüñito Es lo mejor El pingüñito Es la mejor razón Oh my god Ya fue no te crees Está difícil O sea Loki tiene que jugar Loki no puede dropear Y al mismo tiempo No puede Quitarle la presión A este Chris Bacon Porque apenas Le quita la presión Chris va a entrar Va a entrar Y Man la No creo No creo Oh cambio de personaje Ok Tiene que estar presionado Dile que estar golpeándolo Si no Oh dios No puede ser Ey 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 Vamos a ver Ey 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 Dios Se lo sabe Chris se sabe Como hacer el combo de esquina Buena Ey Ey No Oh ok Buena Castiga eso Castiga ese lanzamiento Ey Come on Come on Buena 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 Cuidado Ey Buena Buen counter hit Nice Ok La shadow pop it Nice Cuidadito Cuidadito Con esa silla Buena 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 Este combo Este combo No Este combo Hace muchos años Es que una gran ventaja que tiene Bewolf con la silla es la plancha Cuando hace la plancha cubre bastante terreno Y la atraparon Overhead Counter hit Estas mal Estas mal Estas mal Carga de hype Las tres cargas de hype listan Aprovecha los clones Buena Uno Dos Tres Tres Ey Ey De ahí se va a agarrar De ahí se va a agarrar Ah ok No te deja No te deja Respeta la plancha Respeta la plancha No Dios La plancha está Dios La plancha es OP La plancha es OP Ey Ey Dios Cuidadito Tiene tres barras Tres barras No Dropeó Cuidadito Que se mantiene Que se mantiene Castígalo Castígalo Buen salto Nice Mantenga 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 A ver Armo la barra No No lo armo Cualquier golpe mata Cualquier golpe mata Cualquier golpe mata Cuidado Cuidado con el brazo Te vas a sacar el brazo Te vas a sacar el brazo No Invirtió la barra Está troleando Un golpe No Te trabó Dale de aquí Chris Bacon Chris Bacon gana 3 a 0 Oh my god Qué onda con Chris Qué onda con Chris Muy violento este Chris Dios Pues carnal Ganó Ganó Claro Felicidades a Chris Por Felicidades Por avanzar Y mucho respeto Carnal Mucho respeto Oh dios Mira que hay Así que vamos entonces A mirar como va El marcador Del torneo Muy bien Muy bien Así que vamos a ver Quienes avanzaron Quienes perdieron Quienes Lograron Sorevivir Sil Ay dios Vamos aquí entonces A ver Tenemos a Lalito TV Quien logra avanzar Venciendo a IAM News Doom 05 Venció a Ninja Nutria Ya vimos que Mr. Potasio Derrotó a Tortilla Hygen Derrotó a La Pulga Dante es Inferno Venciendo a Adrián Ah Dante Lumion venciendo a Master Fukua Schools Nebu derrotando A Sushi Y Chris Bacon Derrotando A Loki 69 Ya con esto entonces Clarito y Nebu Si Esos son la ronda Los ganadores aquí En ronda 2 Así es como termina Y viendo entonces En la ronda de perdedores Ya vemos que Que la tortilla Oficialmente queda eliminado Del torneo IAM News también Ok Así que Sushi se mantiene con vida En la ronda de perdedores Esperando a Ver quien Se enfrenta a el Pero Vamos entonces Viendo A nuestra siguiente ronda Creo que Déjenme revisar Nuestra siguiente pelea Será entre Lalito TV Y Doom 05 Así que Vamos al lobby El Lalito Lalito El carnal Así que Ya tenemos a Doom 05 Aquí en el En el lobby Falta Lalito Arriba NGH Ya Y ya viene Lalito A ver Usted ha Usted ha visto Como pelea Alguno de ellos dos Drex Doom o Lalito Para mi Para mi es primeras Viendo la mayoría De estos jugadores Así que Cada pelea Me está sorprendiendo Del talento que tiene Cada uno Igual Igual La mayoría No los No he visto Como pelean Es la primera vez Wow Pero parece Ahorita mismo Beowulf es el favorito Del torneo Es que Beowulf Grande Beowulf Si Digo Algunos personajes Si necesitan De otro De Estar en equipos Para hacerlos Funcionar y brillar Al máximo En el caso de Beowulf Por si solo es bastante fuerte Y cuando lo metes En un equipo Para hacer los loops Ahí si Ya se vuelve Un Un monstruo El clásico Beoban Beoban O Beobela Como quieras hacer los loops Pero aún así Así Si un personaje fuerte Lo haces aún más fuerte Y aquí Solo Hay muy pocos otros personajes Que le pueden dar pelea Así que Estoy pensando En que vamos a ver Algunos mirror matches De Beowulf Más adelante A ver Que rollo Ya llegó el alito Vamos a ver Mira Trixo Si Recuerda Vas a recordar Algo que comentaste Hace rato Y te vas a sorprender Ahorita con Con el alito ¿Vos? Ay la vida Vamos a ver Vamos a ver Que tal Así que será Doom 05 Contra el alito Aquí estamos En las rondas De ganadores De ronda 3 Oh my god Solo Peacock Yo Solo Peacock Muéstrame Muéstrame Vamos Esa Peacock Muéstrame Esa solo Peacock Buena Ok Oh my god Oh my god She's moving She's moving She's moving Oh god Oh god Doom Doom ¿Qué vas a hacer? Dios mío No se 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 Oh no Oh no Oh no Oh my god Oh no No te Deja No te Deja No te Deja Aquí De nuevo El nombre El nombre Del juego Cada vez Que te Enfrentas A ella Atrapa La Peacock Ese Es el Nombre Del juego Ey Bueno Hay una Ventaja Por lo menos Se puede Decir Que Que Doom Se la hace Un poquito Fácil El trabajo Ya que Fico Que es uno De los personajes Con menos Vida En todo El juego Pero aún así Tiene la mayor cantidad De herramientas Para mantenerte Alejado Claro Cuidado con George Cuidado con George Cuidado con George Cuidado con George Oh my god Se resaltó Que vas a hacer ¿Qué vas a hacer? No No bloqueaste No bloqueaste No bloqueaste Abajo Oh no Oh le dio a los dos Lenny Why No puede ser Ahora están parejos Dale Snap Snap Para recuperarse Algo No ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Tienes que bloquear Tienes que bloquear Tienes que bloquear Tienes que bloquear Oh my god Lalito anota el primer punto Wow Wow Lalito Nunca había visto Que alguien Se trajera consigo Con Lenny O sea Que lea a los dos No sé No sé O O si fue un error Un error propio De este Lalito De que no Contó bien los segundos En que Lenny Se mantiene activo O literalmente dijo Me voy contigo Nos vamos los dos Nos vamos con los dos Si no Si no soy yo tampoco Tú Vámonos Ahora pues Segunda ronda Vamos a ver Ay Dios Vamos a ver Qué rollo Bien Ok 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 Distancia Por abajo Cuidado con George George Ok agarre No 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 Son demasiadas cosas Las que tienes que estar Al pendiente Contigo Algo viene por arriba Algo viene por abajo No El combo Para Beat Turtle Wars No funcionó Buen low Mantiene la presión Qué buenos combos No Beat Turtle Wars Pero no lo castigo a tiempo No lo castigo propiamente Buena Doble barra Doble barra La atrapa Buena Bien Buen 50% ahí Mantiene la presión Mantiene la presión En la esquina No Bien Sí Ey 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 No 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 Quería buscar el risco La guerra no funcionó Se deja engañar por el teleport Echándose para atrás Y dándole distancia Pero La cachea La cachea Vamos a ver Ventaja de vida Ventaja de vida para Doom Ahora la tiene difícil Tiene que recorrer toda la pantalla Y atrapar a Peacock No Cuidadito Si sigue recibiendo Aguantando proyectiles La puede matar Yeah Y va a estar muy Va a estar muy empatado Muy muy empatado Ah La puta Vamos Última ronda A ver Mantiene la presión Doom moviéndose bastante bien Lalito siendo inteligente Manteniéndose cerca de George George es la pieza clave aquí Ya A eso Por eso te mantiene cerca Por eso te quedas cerca de George Dios Grande Grande Dios Buen combo No Oh Oh Mantiene la presión Mantiene la presión Lalito Dos barras Si cachea a Doom Puede matarlo con dos barras Ok A eso Ya No Ya Ya está Ya Ya está No No Y Oh Sobrevivió Shit Mantiene el combo No Zona de chip Zona de chip No hay nada que Doom pudiera hacer en esa situación Hizo bien Progresó bastante Y logró cacharla Más seguido Pero Lalito Pero Lalito Pero Lalito Lalito está madeando su juego inteligente Usando los proyectiles cuando está a distancia segura Y utilizando los proyectiles que se mantienen activos en pantalla para crear así un espacio seguro en caso de que lo atrapen Dios Lalito piensa en todo Y mejor aquí porque no lanzó a Lenny y se terminó auto reventando así que progreso Progreso por ambos Progreso Ok Ok Lalito anda prófugo, trata de escaparse Doom anda con todo eh Doom anda con todo Doom anda con todo Ya va tres veces que la atrapa Cuidadito Lenny sale Cuidadito Maneja bien sus teleports Bien Oh my god Oh my god Doom Doom usando a Lenny Doom le pasó 5 dólares a Lenny para que le reventara esa Lalito Si Dio Buena It's big brain time Nah Esa es tu Lenny No, ahora es mi Lenny Oh my god Oh my god Conseguimos el Bude, bude, bude Mua Nice Nice Ah, buena Jeesh Viene a todo ese rojo No, no, no Está súper atrapado ya el Doom, está súper atrapado ¿Logra escapar? No Ok, bloqueo tiempo Bloqueo tiempo Buena Buena presión Acá anda Doom Buena Doom Dios Atrapa la pico, que atrapa la pico, que atrapa la George, Dios Atrapa la pico, que atrapa la pico No 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 Estamos en zona de chip Con tan poquita vida estamos en zona de chip Muy bien Ah Doom tiene la ventaja de Villagon Oh, el telepone salió malísimo ahí One low Sale Lenny Cuidadito Bien, bien Lo bloqueo, lo bloqueo Lo bloqueo el tiempo Mantiene la presión Cuidado Lo bloquea bien Gran oportunidad para Doom ¿Otro Gregor Samson? Mira Creo que se puede Oh, buen cross under Buena Buena No, la oportunidad para Doom Vamos Gran oportunidad Invierta la barra, invierta la barra Invierta la barra ¡Buena! ¡Eso! Doom ha dado su primer punto No todo está perdido para Doom Vamos a 2 a 1 2 a 1 2 a 1 2 a 1 Todavía Lalito se encuentra en match point Así que Pero Excelente progreso Le tomó 3 rondas Lograr entender el plan de juego de este Lalito para atraparlo correctamente 3 rondas 3 rondas Está bien La barra ¿Quién eres? ¡Marche! ¡Vamos! ¡Atrata la Pico ¡Atrata la Pico! 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 ¡No! 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 ¡Oh, Dios mío! Casi perfecto. Actualmente el Doom tiene la victoria moral. ¡Víctora moral! ¡Overhead! ¡Excelente! Buen uso de la movilidad de Filia para conseguir esos overheads. No, le he disputado a los dos. ¿Para quién trabaja Lenny? ¿Para quién trabaja Lenny? ¡Nada! ¿Para quién trabaja? ¡Hey! Mantiene la presión. ¿Lalito con dos barras? ¿Dropea el combo? Se puso bien en modo serio, Lalito. Se puso bien en modo serio. A ver, distancia, distancia, distancia. Nadie quiere ser tocado por Lenny. Lalito de vuelta con inteligencia. ¡Protegiéndose con George! ¡Protegiéndose con George! ¡No! ¡No, George! ¡George salvando el día! ¡George! ¡Dios! ¡No lograr castigarlo! ¡Eso puede ser todo! ¡Eso puede ser todo! ¡Eso puede ser todo! ¡A ver! ¡Ey! 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 ¡No! ¡Bloqueo tiempo! ¡Bloqueo tiempo! ¡Ah! ¡Pon un escopetazo! ¡Lalito! de un escopetazo y Lalito avanza 3 a 1 venciendo a Doom de un escopetazo, no pero no todo está perdido gente, no todo está perdido, Doom seguirá vivo en la ronda de perdedores, pero ahorita mismo Lalito, felicidades por avanzar yeah, felicidades carnal, de verdad que buen uso de la Peacock, Dios, eso de George me impresionó bastante esa es la buena estrategia utiliza tus propios proyectiles para para no solo atacar a los pueblos, sino para proteger yo, o sea no sé ustedes, pero yo nunca había visto algo así que usaban tan bien a George como escudo Dios, Lalito, que buena muy buena así que vamos a ver cómo va el progreso aquí en la zona en la zona de combate cómo ha ido la guerra porque la guerra no cambia nunca así que Lalito entonces termina avanzando ya vimos aquí en la siguiente pelea hay 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 termina derrotando a Mr. Potasio 3 a 2 wow 3 a 2 wow pero vamos entonces avanzando a nuestra siguiente pelea será Dantes Inferno o infre infreno dantes sin freno pensé que era dantes sin freno dantes sin freno es cierto no voy a decir no tampoco dantes sin freno que buena dantes sin freno contra lubiman buen hombre pero parece que ya lo viste pelear así que pelea muy bien mi carnal pelea muy bien bueno hombre contra lumiman así que vamos a ver qué tal sin freno vamos a ver carnal sin freno dale 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 sin freno él no para él no para él no para él no para nunca le da al 100 lumi y su ponente es luminan ok lumi luminam ah luminam es que lumi me suena otro otro carnal que conozco pero no sé ok ay we ok rosa vamos a ver cómo está el rollo oh we el hombre que no se detiene contra el hombre que lo ilumina todo r de recio ah we r de recio vámonos sin frenos ah pues rosa siguiente pelea ah me reconectamos se carga este pedo oh primera Parasol del torneo Parasol Parasol buena antes de freno contra lumina vámonos me da mucha curiosidad la Parasol me da mucha curiosidad la Parasol si cómo va a hacerlo yeah no veo a muchos usan la Parasol lamentablemente oh my god oh my god eso eso es lo que estaba viendo que va a ser importante para esta pelea Parasol tiene sus proyectiles pero Big Bang no tiene el parry para cancelar sus proyectiles que buen parry ok van muy van ah muy 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 ¿un botado? si buen uso de armadura la Parasol la con toda la oh my god oh my god está al día está al día está despierto Dios eso basta qué rollo pero pero importa no te lo batearon te lo batearon ese era el plan de Lumi ese era el plan de Lumi el bait oh que cómo puede hacer eso puedes hacer parry pero recuerda el parry todavía no no evita que te reduzcan un par te chipeen la vida bien pero cómo puede ser tan consistente no entiendo qué gran habilidad tiene bien cuidadito estás en zona de chip oh my god Dios este carajo practico mucho los parrys no puedes hacer parry para siempre recuerda la barra perdida ronda perdida Luminan va muy bien va muy bien Dios buena buena con el uppercut Dios aunque sea increíble los parrys de este Dante él no puede él no puede recurrir a eso como su única forma de defensa creo que esto puede ser todo como óptimo como óptimo Lumi anota el primer punto muy impresionante muy impresionante el desempeño de Dante pero Lumi Lumi está preparado si él está viendo que le están tirando tantos parrys él cambió de inmediato su estrategia para para no estar haciendo tantos golpes de cerca y cacharlo con los proyectiles primero para bajar de la vida gran gran jugador de parrazo la verdad Dante me impresiona demasiado cómo puede manejar los parrys también pero veremos veremos raza si eso lo lleva a la victoria si puedes hacer parrys para siempre pero eso te reduce reduce el daño no nulifica el daño que está recibiendo igual puede ser la entrada para combos igual si porque en Skullgirls el parry de este Big Bang le permite moverse un poquito hacia adelante cuando lo lograse oh my god oh no perfecto 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 bors revienta oh god no lo revientes no lo revientes oh god oh god dios mío oh god va con todo va con todo no bien 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 aguanta ahí tanto de manteneros la presión buen golpe bajo buenos buenos bien combo óptimo combo óptimo la esquina wow y Lumi que no queriendo reventar eso interesante aprovechar ya vamos vamos buena buena no cancelen blockbusters mantiene la presión no 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 me puedes parrear mi dragon punch pero no puedes parrear esta bola mantiene la presión carga una barra dropea dropea 3 barras no suelta la banda uno más mantiene la presión tiene chance si la logra cachear creo que puede matar con esta barra no oh Lumi lo termina atrapando en el aire me pregunto me pregunto si el desenlace a esta bola hubiese sido distinta si en vez de hacer el supersonic dash hubiese soltado a la orquesta porque con 3 barras eso pudo eso pudo haber generado bastante daño pero optó ir por el combo más largo con el doble de supersonic con la banda si con la banda hubiera salido bastante mejor de hecho pero el perfecto de Lumi en la primera ronda dios anda super respierto mi compadre hola no puedes morir de un parry aunque te haga daño el parry no te va a bajar de un pixel de vida ok gracias por la información muy bien muy bien alguien que hace parry para poder romantar bien chabrón hey 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 como el 50% mantiene la presión consigue oh buen bloqueado bien bloqueado porque tienes que adivinar de que lado va a quedar para eso cuando ella está en el aire muy empatado muy empatado en vida ok reset no no te dejo crees que tu cadáver va a tocar el suelo no oh my no hey hey ya 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 la han aprendido en match point estamos en match point para Lumi dios Lumi buena buena se mantiene mantiene la presión mantiene la presión como compadre tres barras igual la grimita hey cuidado cuidado siempre ya sabes bloquear los ataques a ellos ya lo sabes bloquear está bien Lumi ahorrando barra oh my god no sucio man que sucio hey buena ok hay chance de vida tres barras aún así hay muchas chances de hacer bastante daño ok Dante mantiene su distancia no quiere enfrentarse de cerca de Lumi en un cuarto de la vida casi un cuarto de la vida cuidado no oh god entre los ojos oh no por detrás y Lumi se lleva la victoria Lumi gana dios Dante Dante quería jugar a distancia Dante quería jugar a distancia y cachar a Lumi pero Lumi tenía su sniper esperando que a que este Dante bajara la guardia para meter el balazo lo balazo de mi compadre no a ver Dante Dante sí la neta sí se la rifó con sus parries la neta la verdad pero Lumi hizo una gran parazo absolutamente absolutamente los combos que hizo en la segunda ronda dios eso fue casi 70% de vida en un solo combo con un solo personaje con un solo personaje nada ayuda solito me sigue dejando impresionado ese perfect que se hizo no no puede ser dios grande Lumi grande lo tengo en mi corazón al compadre ok vamos entonces a ver como va como se va desarrollando el resto del torneo ya entonces con esto hemos acabado hemos terminado casi la ronda 3 faltaría entonces la pelea Nebu contra Chris Bacon y bajando aquí todavía todavía los resultados de la ronda de perdones no no están completos no han avanzado así que estamos esperando por la siguiente pelea yo creo que a Chris Bacon no le he visto pelear a Nebu si muchas veces a Chris Bacon lo vimos a pelear anteriormente peleó contra este Loki y que tal fue su a Chris le ganó 3 a 0 así que él definitivamente vamos a ver porque nosotros que ya hemos enfrentado a Nebu anteriormente sabemos que no es alguien que debes tomar así a la ligera oye si es cierto porque me estoy preguntando de Chris si ya lo vimos pelear se me fue el cerebro un momento una disculpa a todos no dejé de pensar un momento ya habíamos visto pelear a Chris que wey una disculpa pero bueno si es cierto Nebu lo he visto pelear muchas veces y mi carnal nunca le no nada más le ganó una vez a Nebu yo porque es muy buen jugador muy muy y alguien que admiro también Nebu lo admiro un chingo si así que para los que estuvieron viendo no se preocupen por Doom o Mr. Potasio o Dante Sinfreno ellos todavía siguen con vida en la ronda de perdedores pero ya de aquí estamos estamos preparando todo para el top 8 ay Dios las pelas del top 8 como van a estar también damn y dentro vamos a ver vamos a ver que llegue la racita por mientras que onda racita como andan como está todo el mundo están disfrutando del top mira mira ya casi mi gente ya a dirección cuántos cuántos torneos has hecho así o sea de que has comentado de que ay este wey todo el rollo cuántos has hecho así la verdad si donde sea parte del equipo que organiza solo dos ok pero más o menos yo estoy más familiarizado con el casting que he hecho cuando hago los narro los torneos de de Skullgirls pero de Estados Unidos ya que estoy más estoy más familiarizado con los jugadores de allá del norte del norte los norteños va va si también así digamos cuando me metían así en los juegos de pelea apenas te metes en un juego y empiezas a hacerte fan y ver tantos torneos notas que ciertos jugadores de algunos juegos también juegan otros así que lo vas a ver en diferentes en diferentes categorías así entonces digamos el dios de Skullgirls que es Sonic Fox antes de que antes de que lo viéramos constantemente en torneos de Skullgirls yo lo descubrí por los torneos de Mortal Kombat e Injustice ahí es donde ahí es donde él jugaba principalmente y luego entonces cuando los torneos de Skullgirls empezaron a coger más popularidad entonces ahí lo vimos más seguido jugadores como este Kill Sage lo vemos en Skullgirls pero también él juega de manera casual así otros juegos y los vemos ahí en torneos y en sus streams también así que no existen especialistas de ciertos juegos existe gente que se ha dedicado específicamente a un solo juego y para ser los mejores en ellos pero no solo para quedarse atrás así juegan los demás lo principal y siempre que he visto cada vez que sale un nuevo juego es algo que define a los grandes jugadores y es la adaptación que tan bueno eres tú para adaptarte a este nuevo juego a este nuevo campo de combate campo de batalla así como quieran decirle porque no todo el mundo no todo el mundo se adapta bien otros terminan prefiriendo el juego anterior que el juego nuevo y no se adaptan apropiadamente porque es algo completamente rara vez rara vez el juego de peleas digamos si existiera un Skullgirls 2 estoy seguro que se sentiría bien distinto Skullgirls 1 porque siempre el cambio es parte de la evolución siempre aunque aunque se había Skullgirls 2 se van a seguir haciendo torneos en Skullgirls y se con en core así normalmente la verdad todo el rollo de los torneos y esto y para acá yo lo desconozco demasiado la verdad yo lo desconozco muchísimo más que nada porque principalmente desconozco yo los juegos de pelea yo no estoy metido ni nada como la mayoría que ya sabe el único juego de pelea en el que estoy metido es en Skullgirls y ya o el otro que me gustó fue el de JoJo's y ya listo así no bueno la definición que siempre utilizo es que si tengo que decir que que clase de jugador de juegos de pelea soy simplemente me llamo a mi mismo un sucio casual porque créeme créeme que de mi lado estamos aquí por la diversión en el momento en que me meto así full en serio por por un juego ahí entonces ya eso es una tremenda decisión que estoy haciendo en dedicarme específicamente a un solo juego porque yo puedo decirte he jugado bastantes 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 juegos ahí no ahí fuera digamos de 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 Street Fighter 5 que que ha sido el único juego donde de verdad le metí tantas horas así que participé en torneos ay cabrón y cómo le fue en esos torneos bueno para los que iba avanzaba un poco digamos que avanzaba como dos rondas y hasta ahí llegaba pero esos son disque torneos ya disque de 48 personas 60 personas así pero hay algo sorprendente en que hay algo de victoria algo de sorpresa o maravilla así cuando uno gana porque tú te la puedes pasar jugando entre amigos o jugando en los lobbies así casuales tranquilo pero entonces decís quiero ir quiero ir competitivo quiero ir a los eventos con la gente y ganas uno tú quedas ahí maravillado y dices oh my god le gané a alguien en vivo y en directo en carne y hueso le gané a alguien es una alegría pues muy bonita o sea imagínate estar aquí practicando con tus compas y que de repente pues te voy a ganar de meterme un torneo quién sabe a lo mejor soy bueno a lo mejor no y me meto gano y como que güey qué onda silencia al juego y todo el rollo es una alegría muy muy bonita una alegría muy muy bonita de tantos juegos de pelea o sea solo hubo una vez y fue una y fue para un torneo de Street Fighter que fui aquí en mi país y entonces al justo lado de nosotros estaba en la mesa de Dragon Ball Z Fighters y estaban haciendo prácticas así antes de que empezara el torneo y tan solo por cruciar porque yo compré el juego en lanzamiento pero después lo dejé pero aún así me acordaba de mi team original y entonces me senté por ahí jugué un par de casuales y estaba ganando y entonces uno de los competidores ahí que chuso y tú en qué posición del bracket quedaste y que ah no yo no estoy participando en el torneo y le estaba dando piso a tanta gente hola buenas tardes les vengo a ganar un torneo en el que no me inscribí grande ay wey no se me cae la tapeta que buena pues lo digo como que si te cierras a tus compas a practicar con tus compas y sales de eso y te das cuenta de que eres un gran jugador y como que ay wey un golpe acá muy chingón así que para los que tengan en chat y siempre tengan esa duda de querer competir o participar así de un evento en grande se sorprenderían o sea pongan tan solo si algún se les presenta la oportunidad y quieren pongan a prueba su talento para ver qué resultados producen porque uno nunca sabe probablemente hay alguien por allá al que ustedes puedan darle pelea y ganarle tal vez pero uno nunca sabe a menos de que lo intenten ánimo raza no se cierran las puertas así que ya saben si se inspiran ya inscríbanse para el siguiente torneo de Wifi Warriors Forever inscríbanse raza sin miedo sin miedo a ver cuando haga un torneo acá de novatos acá igual le den raza aunque a mí me pasó lo contrario porque saben que ahí me gusta más que nada jugar profesionalmente entre comillas Friday Night Funkin profesionalmente entre comillas me metí un torneo por pura curiosidad y no van a ser ni en la primera ronda y como que ah yo creí que jugaba yo creí que jugaba bien pero pues al parecer comparado con otros pues no tanto a ver me meto un torneo de Smash Mary déjame decirte el primer torneo oficial al que me metí fue un torneo de Smash Brawl que se organizó en mi país y técnicamente era en ese entonces fue el torneo más grande de Smash Brawl que había que había y diferente a estos torneos en línea donde algunas de las peleas las hacemos fuera de stream lo que era considerado fuera de stream era que todos teníamos que reunirnos en casa uno de los organizadores y jugar en su garaje y los que ganábamos ahí avanzamos entonces al centro de convenciones donde iba a ser el resto del torneo así que yo llegué allá y de nuevo bastante gente en el garaje de alguien no son buenas condiciones así para estar gracias a Dios Dios bendiga la madre de quien estaba ofreciendo la casa que nos traía bebidas hijos quieren galletitas y todos los vatos aquí como que no wey no me ganes mamá necesitamos 60 vasos de agua entonces de a milagro yo entré no jugaba para ni siquiera tener juego esa es la cosa ni siquiera tenía Smash Bros Brawl tenía Melee y entonces jugué con Snake y de a puro milagro de a puro milagro que presioné un input de un botón que jamás había usado en mi vida salió el movimiento de la nada boom le gané a mi oponente y los dos quedamos así sorprendidos dije dije chuleta que fue lo que hiciste y yo dije no tengo la menor idea pero gané ah pero te gané y te gané por lo menos entonces listo avancé y logré entonces ir al centro convenciones para el resto del torneo ay dios la historia de éxito de dar eso acá como tryhard como tryhard así simplemente llega no sabes lo que al igual al igual cuando vas a ir a tu primer trabajo no tengo la menor idea de lo que estoy haciendo pero lo haré haré que funcione oh si yo simón a menos que me digan que estoy haciendo algo mal no pues así yerrándole ahora si si algo mal ocurrió entonces y que pues que esperabas no tengo experiencia cierto pero si resulta ah soy un pro a huevos si yo yo aprendí solo alguien me enseñó un pedo así si es natural es natural me sale natural así así nací carnal de pedo desde niño llevo cargando costales de cemento pedo si ya ya no tengo muchos no ay wey como gente así debe ser bastante bueno en tecnología solo sigo la gente es una cosa debe ser bastante bueno por esto no solo leí el pil panfleto de instrucciones yo Drexon no te imaginas la cantidad de veces que alguien me ha dicho oye como pirateo esta huea o como como instalo esto en mi pc o como le muevo al obs por ejemplo y dijo tú sabes mucho trecker y dije wey literalmente a cada una de las cosas que me estás diciendo seguí un tutorial de youtube o sea no lo aprendí por mi cuenta literalmente busqué tutoriales no sé le pasa muy seguido como que trecker tú sabes todo yo digo no nada más busquen youtube busquenlo en youtube y se siente raro ya estoy seguro que al primer comentario que le dices a alguien ajeno así o a alguien desconocido dice que si yo siempre pirateo mis juegos o los descargo así por ahí y entonces la respuesta de la persona es tremendo hacker que debe ser simón le robé el juego a rockstar games un pedecito si mi hack involucra ir a google y ir al sitio nebu perdió ah what nebu perdió chris bacon avanza junto a aluminum oh shit oh god pensé que nos iban a se iban a unir al lobby ah ok yo también para que vean entonces el desenlace ya con esto terminando el todo 16 entonces chris bacon termina termina derrotando a nebu así que no se preocupen 3 a 0 3 a 0 esa es la sorpresa 3 a 0 chris bacon gana nebu 3 a 0 nebu perdió raza y en la quien perdedores entonces mister potasio termina derrotando a sushi 3 a 0 y ya entonces faltaría ver como quedan el resto de las peleas pero nebu no queda eliminado todavía aquí en la ronda de perdedores están vivos doom 05 adrián nebu la pulga date sin freno y ninja nutria dejamos eso a un lado por mientras vamos entonces a avanzar con nuestra siguiente pelea este si ya iniciando el top 8 del torneo en la sección de ganadores tenemos entonces a lalito tv contra haigen vamos a lalito a la pico que la lalito muy buena vamos a ver haigen con su robo fortune vamos a ver vamos raza lalito tv entonces usando su solo pico contra haigen con robo fortune wow robo fortune buena oh my god la presión porque está haciendo mucho daño la lalito está haciendo mucho daño estos son los dos zoners del juego así que vamos a ver que tal oh my god la lalito está atrapado reset está atrapadísimo bors no no logra batear bors no lo dejó no lo dejó no lo dejó lo dejó que quédate 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 o el láser ok 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 no no te cacharon te cacharon hay un láser hay un láser robo fortune tiene ventajas sobre esta pico en cuanto a velocidad de proyectiles pero el argus va a interrumpir cualquier cosa que haga robo si hace armas y quédate el láser ya hay que dar hay un láser pero por mientras la lalito anda con todo la lalito anda con todo ok se mantiene la presión se mantiene la presión ahorita mismo la lalito con tremenda ventaja de vida y tres barras wow no puede ser uno y consigue oh excelente timing con el barril yeah demasiado buena lalito anotando el primer punto sobre haigan no se si haigan va a querer cambiar de personaje o mantenerse con su robo fortune porque uff aquí toda la partida fue lalito controlándolo todo lalito es que está está cabrón los proyectiles de pico lalito sabe manejarlo muy muy bien aquí tal vez tal vez no se si lalito quiere si este haigan quiere combatir proyectil contra proyectil tal vez debería pensar en hacer más proyectiles diagonales con esta robo fortune oh pero cambio ombrela ombrela la primera ombrela yo buena a ver quiero quiero esos guatazos esos guatazos que hagan reflect vamos la niña arrasa a la niña uno no le funciona protección pesado contra pico consigue el board pero bueno si ya perdió casi la mitad de su vida si ok protección oh my god perfect 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 oh god damn entiendo lo que quiere entiendo lo que quiere hacer hygen porque el retina reflector le protege al personaje contra los proyectiles pero man la selección no está funcionando ya no ya perdí 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 buena ya la agarró la agarró buena 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 instancia argus digo retina agarre con rebote burbuja manténlo combo eso buen combo no consigo el reset casi 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 protección cuidadito 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 teleport buen uso del lenguetazo el lenguetazo si tiene muy buena distancia no 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 ya no se come la queda no buena ahí barra protección los ojos fallan no estaba pensando reventó el reventó el retina reflector antes para que los ojos se le pegaran a peacock y así cacharla pero no Lalito hizo un buen salto ahí para evitar que salieran los ojos muy buena digo muy buena elección para usar a ombrella para combatir a peacock pero Lalito sabía pero hay algo ahí que supo Lalito supo cómo jugar alrededor de de las herramientas de esta ombrella Lalito se adapta muy muy bien eh si muy bien a ver dos rondas decisivas para Lalito Jain cambia a big band a ver vamos a ver vamos a ver si big bandas si definitivamente aquí la mejor herramienta que tiene Jain es utilizar su el nudillo de bras para usar armadura y aguantar un proyectil pero por eso Lalito le está haciendo un combo ok ¿quién me queda? no no vaya ya por debajo del 50% de vida Dios no la no la no la has dado un golpe Lalito buena ah dropea el combo Dios no mantén la presión mantén la presión Lalito oh god Lalito aprovecha no puede ser ya eso puede ser todo si no dropea esto creo que puede ser Dios como tres como se ve la Argus Agor no no suficiente necesitaba algo más y ah bobinas Dios Dios Dalito bueno overhead de vuelta para la esquina Dios Dios como se ve la idea hey no buena buena momento de high no dropeó shit no puede ser no va a empujar no va a empujar no va a empujar Argus Agony le puse hey hey buena no lo necesito de vuelta para la esquina no hay hey no lo deja no lo deja no lo deja te vetearon el bors eso fue buena 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 para escapar buena para escapar buena 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 pero se desdropeó el combo de vuelta no creo que eso vaya a funcionar dos veces oh el dropkick bellísimo inesperado inesperado va a nadar misma cantidad de vida misma cantidad de vida un golpecito no no ya esa era una situación de perder o perder Lalito domina a Huygen 3 a 0 3 a 0 3 a 0 Dios Huygen Huygen pues Huygen vino Huygen utilizó todo su repertorio de personajes que sabe utilizar pero ninguno ninguno se acercó a tumbar a la Peacock de Lalito ¿cómo combatirías a esa Peacock? esta está difícil con un verdad se puede como usted dijo pero pero está pero la Peacock de Lalito está muy OP muy fuerte ya le metió mil horas a la Peacock le metió mil horas Lalito como te quiero a vosotros Lalito muestra muéstrame tu página de Steam muéstrame tu página de Steam muéstrame esa hora mandanos una captura de cuántas horas tienes en Skullgis en Steam vamos vamos avanzamos ok avanzamos con otra siguiente pelea de top 8 será entonces Luminam contra Chris Bacon ok Luminam contra Chris Bacon y quien gane va contra Lalito se va a encontrar con Lalito entonces en la final la Peacock de Lalito ha estado arrasando carnales pero ¿quién será capaz de pararlo? ¿quién será? ¿quién será? ¿quién será? ¿quién será? yo quiero un héroe tiene como 3500 dicen el Lalito se metió un insecto aquí a otro era yo perdón no a la vida es una poliga bien grande 3500 horas tiene un Lalito en Steam ¿neta? ¿me lo están diciendo en serio? manden captura manden captura que el Lalito mande captura para ver qué rollo estamos esperando Aluminium ya está ahora desapareció falda Chris Bacon ok ah como que se me bajó un poquito la enfermedad con todo el rollo la adrenalina está carriando tu cuerpo ya después de que se acabó esto va a acabar aquí bien bien muertote inmediatamente se desploma me quedo muerto aquí en mi silla ni pedo era yo no tiene más de que se acabó ok Chris Bacon Yaga Chris Bacon contra Luminium dos grandes jugadores raza vamos a ver vamos a ver sigue con su mismo personaje se van a cambiar quiero ver si Chris mantiene el Beowulf Chris con su Beowulf y Luminium con su Parasol Dios mío bien main contra main va a ver a ver a ver a ver a ver como se luce cada uno oh proyectil empezamos y en para con el con el con el con el corazón Luminium jugando de manera inteligente manteniendo su distancia para que la plancha de Chris no lo alcance ya vio oh ya vio lo que que está la plancha no lo interceptó no bloqueado bien primera ronda para Luminium Luminium está atento nice nice le dio no bloqueado no lo castiga de nuevo buena con el TP ey 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 atropea bueno eso mantiene la distancia mantiene la distancia porque sabe que no quiere lidiar con esa plancha dale aquí que estás haciendo que estás haciendo balea Superman balea Superman del cielo ey 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 bien jugado Lumi bien jugado ahí Luminium 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 que rosa bien sabe muy bien sabe muy bien estaba ahí con la cinta métrica y dijo de aquí tú no pasas de esta distancia tú no tú no te me acercas aquí está la orden de restricción tú te quedas allá no le he metido la orden de restricción a Bueblo imagínense un dibujo de Parasel con una cinta métrica y el Bueblo todo se acaba de pedo ahí mismo están los egrets ahí mirando de que eh tres metros tres metros de la princesa bueno bueno Luminium está roto rotísimo a ver cómo este Chris se adapta yeah a ver cómo se adapta porque Chris tiene un gran el Bueblo vamos una ronda uuuh interesante cambio valentine que onda valentine tiene la movilidad para hacer case pero Chris va a tener el conocimiento para hacerla lucir lo averiguaremos hey maté a la presión hasta un golpe cuidado oh god nice la agarra en combo la agarra en combo Lumi empieza oh dios maté a la presión Chris tiene que estar atento a todo lo que él tenga que bloquear porque Parasel tiene tiene oh my god distancia completa es una mini pelea de proyectiles su pedo ya dios la lágrima la lágrima en el combate es una estrategia bastante valiosa utilizar proyectiles para ver si logras abrir a tu oponente para luego cacharlos maté a la presión ya la agarra en combo la agarra en combo uuuh ahhh bien inteligente bien inteligente desde Lumi bien inteligente de Lumi proteger su su movimiento que se le escapó ahí con un blockbuster se me hace raro que no voy a poder bloquear oh oh buena 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 ok campo de batalla de nivelado ya está ya está 1-1 1-1 una raza buena buena agarra en combo mantiene la presión bien bloqueado bien bloqueado bien ya 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 jajaja salió ahí todas veces creo que bueno Chris aprendió Chris aprendió en esa ok bueno agarre 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 buena puede levantarla combo eso nice hey hey nice oh cargo cargas chingas si le dio ok ok vamos bien la jeringa está cargada oh my god oh my god oh my god ¿quién es ese? Spider-Man valealo valealo no es ataque es ataque dios mío eh oh se lo dijo Parasol se lo dijo Parasol se lo dijo los ganadores no usan drogas ¿qué estás haciendo aquí con tu jeringa? los ganadores no usan drogas esta esa es nuestra princesa ahí grande eh un ejemplo a seguir raza un ejemplo a seguir eh digo su definitivamente su su valentine le dio más pelea al Parasol de este Lumi la única cosa que vería es que es que ahora Chris tiene que entender cómo es que este Lumi hace para cubrir sus errores oh my god empezando con un balazo empezamos con un normal no normal no empezamos con un balazo normal no puede ser dios los agarres oh my god oh my god aquí viene el uber eats tres veces tres veces oh ya le dio le dio le dio buen DP buen agarre oportunidad ok no pudo continuar el combo bien 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 bloqueado wow bien bloqueado puras lágrimas está difícil de alguna forma Chris está tratando de entrar pero eso se le impide el dragón piensa no puede ser que va a decir que va a decir yo tengo mi pilar aquí me encanta me encanta me encanta buena 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 tiene la barra oh my god el pilar llega bien alto si bueno 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 ok seguro bueno lo que tiene que hacer Chris de aquí en adelante si quiere acercarse tal vez entrar y bloquear porque el pilar la sigue cachando tiene que bloquear el pilar en el aire pero no creo que sea suficiente no creo que haga suficiente tiempo porque está muerto porque ya se murió Luminan gana felicidades Lumi avanza no puede ser Lumi termina avanzando entonces a la a la final de ganadores no puede ser Luminan o sea sabía cómo cerrar el paso sabía quién 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 porque ahora con esto oficialmente acabamos con la sección de ganadores del top 8 ya entonces solo queda la gran final de ganadores la gran final o todavía vamos con losers creo que deberíamos avanzamos ahora entonces con top 8 losers pero van de aquí son Lalito TV y Luminan quienes están aquí en ganadores quiénes quiénes que todavía están sobreviviendo con una sola vida más aquí en losers va a poder hacerle frente a ellos dos es que Lalito Luminan va a ser una dios o sea la pico muy rota de Lalito y la para demasiado rota de Luminan o sea va a estar súper súper bueno estará bien interesante este Doom entró ok será entonces nuestra siguiente pelea del top 8 será entre Doom Doom 05 y Mr. Potasio Mr. Potasio es un monstruo sí dios eso es lo que estoy más interesado de ver cómo porque actualmente si tengo que decir tal vez el favorito del torneo por mi lado por el momento sería este Lalito pero quiero ver qué hace qué hace Lumi para atrapar a la Peacock yeah yo digo que puras lágrimas yo digo también puro disparo él no es una máquina de matar es toda la fábrica ok pues sí la neta Mr. Potasio contra Doom vamos a ver Doom 05 ya hemos visto que es el dios de los parries en este torneo con su excelente Big Bang contra él y Mr. Potasio Mr. Potasio quien creo que juega con Fukua Filia eso mismo persona sí oh shit oh ok oh dios una pelea cursa vamos a ver wow se quieren agarrar en el aire se quieren agarrar en el aire bien oh my god buena 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 casi 50% con esa entrada la mitad de la vida vamos a ver cómo se manejan le quiero agarrar un poquito de aquí no 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 la atención oh buena lo agarró lo agarró Mr. Potasio quiere mantener distancia quiere mantener distancia pero quiere seguir ya ambos personajes son ambos personajes tienen un output de daño bien alto y Doom gana la primera ronda es que Doom le quiere entrar a los madrazos pero Potasio quiere mantener la distancia lo caché en el aire buen crosshonder y le interrumpe el blockbuster también yo siento que estoy viendo win zero en estos momentos wow tres barras puede cancelarlo todo un solo golpe es lo que necesita ni uso las barras ganó ganó primera ronda Doom wow quien necesita barra quien necesita barra yo meto eso en el banco yo meto en el banco ahorra ¿puedo decirte que es un mirror match o que es canon un mirror match no es la vida si no si eso fuese una vaina es la vida esta filia se encuentra con fukul hace pitch rush push y ya la dole en piso pitch rush push chéquese el win zero para guayos pero wow doom doom se puso bien modo serio pero bien barra barra nice bien modo serio cambió a big van vamos a ver que tal oh no cuidado cuidado no quieres estar fallando movimientos con este Doom oh dios ok estamos en baile tardo mucho de recuperarse se puede aprovechar mucho Doom no falla el DP buena buena lo fallo ahí está por el castigo castigo buena ok buen dropkick buena pero falla ok todavía quiere pegar en el aire quiere agarrar en el aire quiere agarrar en el aire buena no logra conseguirlo consigue el overhead hey hay barra para invertir hay barra para regalar o sea todavía no hey buena buena consigue el overhead what no castigalo 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 no no puede ser no puede ser no puede ser dios golpe bajo raza golpe bajo dios golpe bajo bien buena dios ya ok campo de batalla nivelado empatadísimos empatadísimos bueno overhead los dos le quieren entrar a pull le quieren entrar a pull potasí empiece con combo potasí empiece con combo ah damn se alejó y no pudo castigar el boss cuidadito dios no la deja entrar no deja entrar a Doom no la la dejan entrar quien tiene oh buena que siga el baile que siga el baile que siga el baile cuidadito 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 va con cuidado pero cuatro barras cuatro barras no trae a la banda damn no trae a la banda entra a la banda overhead de nuevo no oh gotcha cinco barras cinco barras que va a hacer que va a hacer no te dejes no te dejes oh my god remontada 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 no a la primera a la primera mister potasio ahí de una vez mallea ese super en la esquina mallealo a punto carnales a punto de la remontada de parte de Doom va uno a uno uno a uno no se de donde sea mister potasio puede escuchar así en el aire así lo duro que estaba malleando el control dios super 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 hola oh chingad ahí aquí en el chat dice hola me pueden desbanear where is hennig haygen administrador de Spurky's Latam Sur acá nos tenemos baneados creo que si creo si si se pueden liberar bueno que se libera Mantén la presión Buena Gregor Sanson Buen uso de la barra No Buena Aprovechando para ponerse inmediatamente Buena movilidad Buen uso de la barra también Canjeando todos los recursos que tiene para sacar el mayor daño posible Reset Castiga ese DP Castígalo Modo serio No lo va a dejar pasar Doom vio en la ronda anterior Le daba suficiente espacio a este Mr. Potasio Y ese fue el error Mantén la presión y él no va a poder bloquear todo Nice Pero Mr. Potasio anda smashando todo para no Dios Buena Lo agarran combo Lo agarran combo ¿Puede? 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 No, 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 no ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿No estás mirando el suelo? No, se puede, se puede ¿Puede para Doom? ¿Puede para Doom? Estoy esperando eso Se escucha desde aquí, que estás smashando carnal Escucho la homogé de mi cabeza que dice versão Engine Super Sonic Super Sonic Muy bien, muy bien. ¡Vamos! ¿Bloqueado? ¡Oh, Dios mío! Como un magneto al metal. Fue inmediatamente. Ya no se va a andar con... ...con juegas. ¡A lo que va! ¡A lo que va! ¡Dios, la agarró! ¡Dos! ¡Wow! ¡Bum! Mr. Potasio ha ido diciendo a Doom, quítate encima. ¡Wow! Buen cambio de lado. Matallado su distancia. Matallado su distancia. Mr. Potasio... ¡Oh, Dios mío! Mr. Potasio está fuera de la cocina para que no entre. No le jala, no le jala. No entre él. Se agarró en el aire. Filio le está diciendo, ¡Déjame entrar! ¡Déjame entrar! ¡Déjame entrar! ¡Déjame entrar! ¡Jajaja! Cuidado. Matallado su distancia. A ver... Tranquilo. ¡Oh! Buen Simbal. ¿Cuál es el Doom? ¿Dó invierte la barra? Ok, quiero mantener su distancia. Cuatro barras tienen. Tiene para... ...para regalar mi cartón. Un toque. Entonces te digo, un toque y Doom puede acabar esto. ¡Wow! ¡Wow! Ya, ya está en combo. ¿Ey? ¡Boom! ¡Wow! ¡Está en tiempo! ¡Nivelando todo! ¡Nivelando todo! ¡Ven para acá! ¡Puede ser la distancia! 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 Mr. Potasio, muchísimas gracias por venir al torneo Por tomar la oportunidad Espero que todo el mundo haya disfrutado De la manera en que juegas Gente en el chat, dale un aplauso A Mr. Potasio Mr. Potasio, a huevo carnal Te la rifaste wey, te la rifaste Buena, buena carnal Droom pasa todavía Avanza en perdedores Wow Chala, ya se nos fue uno Chala Gracias a Mr. Potasio por haber venido F por Mr. Potasio F F F F Bien, parece que ahora vamos a Vamos ahora a ver a dos jugadores Que no hemos visto competir El día de hoy Nuestra siguiente pelea será entre La Pulga Contra Ninja Nutria Que peor con su imagen Que rollo Ayuda Ninja Nutria, a ver ya la veo Déjame cambiar esto aquí Listo A ver La Pulga Ninja Nutria A ver Rosa, Drex Ahí vengo Vengo rápido Ahí también Muy rápido Está bien Vamos a ver que tal No hemos visto ninguno de estos dos jugadores En el stream del día de hoy Así que Sea lo que sea que vayan a hacer Vamos a A conocer a estos dos jugadores Déjame resetear todo Va a empezar desde cero Listo La Pulga contra Ninja Nutria Aquí ya para concluir el top 8 Y ya entonces avanzar el top 6 So Uh So la Pulga utilizando a Annie Y Nutria utilizando a Peacock Empezando con un escopetazo Damn Creo que Annie tiene las herramientas para combater a Peacock Pero Depende de ver el estilo de juego de este Nutria Para ver que tal Pero de todas maneras ya está sacando tremenda ventaja Bien 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 bloqueado No fue por largos inmediatamente Está ahorrando la barra Bien Sí, el torneo es de uno contra uno Matiga la presión Bien Pulga no logra entrar Pulga no lo deja Pulga no puede entrar Nutria lo tiene chequeado para todo Vamos a ver Solo necesita un agarre Porque tiene la barra Uno Dos Bien Si consigue un reset No lo consigue Ahí está Lo caché de nuevo Ey Ey Buena Por este lado activó con dos barras Venga el daño Venga el daño Lúcete 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 Oh baby El poder este lado sigue corriendo Se le está acabando la barra Tiene que hacer el bors O seguirá perdiendo toda su barra Mantiene la presión Oh my god Sheesh La pulga con tremenda desventaja en estos momentos 40% de vida Y no tiene nada de barra ¿Cómo podrá entrar? ¿Qué podrá hacer? ¿Qué podrá hacer para atrapar a Nutria? Porque Nutria tiene dos barras Lo caché a unos a la vez y se terminó Cuidado Cuidado Oh my god Bien La Nutria demasiado escurridiza para esta ronda Anota el primer punto O la pulga hace un cambio O se adapta Adáptate o muere Será el nombre del juego para la pulga Vamos a ver qué ocurre Con la segunda pelea Pero al mismo tiempo Ninja Nutria Viendose bastante fuerte Está complicado Está complicado todo para esta Para la pulga Ya llegó su lodo Buenas personas Buenas Nutria solo pico ¿Quién ganó la última? ¿Nutria? Sí Sí Pulga entonces hace un cambio Reemplazo a Suani por un Beowulf Vamos a ver qué tal Bueno, eso es la plancha Sale la silla Mejores resultados en esta Muchísimo, muchísimo mejor Es mi meo Es mi meo Es mi meo La silla, la silla La silla Cuido con la silla No, castigazo Castigazo Casi perfecto Casi perfecto Buena Nada 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 Tropea el combo Recibe el puño Aprovecho muy bien Aprovecho muy bien Nada La armadura tampoco te salva ¿Qué pasó ahí? Avery rompiendo la armadura Del brazo de Grendel Bien Mantiene el combo Bien bloqueado Buena No Ah Quería atrapar Quería continuar el combo Pero derropeó Buena Buena Sigue la presión Falla el agarre Se puede hacer Will Mania Se puede hacer Will Mania Cuatro barras Solo necesita un agarre Solo necesita tocar Atraparla una vez Y ya lo tiene Sale George ¡Pulga! ¡A TELEPORT! ¡Oh my god! ¡No más! ¡¿Puedo decirlo?! ¡Uuuuuh! ¡Guau! ¡Guau! ¡Yo! ¡Zunoha! ¡Yo! ¡Yo! ¡Pulga! 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 ¡Leyendo el teleport! Y cancelando el nivel 3 ¡Puyó a hacer la victoria! ¡No puede ser! ¡Tremendo! ¡Qué buena eh! ¡Qué buena con la pulga! ¡Tremendo! ¡Su Anis definitivamente no resultó! Pero apenas cambió a Beowulf Las cosas cambiaron totalmente ¡Sí! Es que Beowulf El Beowulf A ver raza Todos un Aú en el chat No se crean No se crean ¡Guau! ¡Qué buen Beowulf tiene el carnal! A ver Marcador empatado 1-1 1-1 ¡Vamos! 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 Consigue el counter Y cancel Castigando el Wolveshut ¡Vamos! 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 ¡Empiezo el otro con un combo! Reset en el aire Mantilla la presión Cancilla la distancia ¡Muy bien! ¡La mitad de la vida ya! ¡Cantilla la mitad de la vida! ¡Calcula! ¡Guau! ¡Loot! ¡Buenas! ¡Qué tido! ¡Ya ha contado a la control! Una excelente herramienta Que tiene Beowulf Para combatir a personajes proyectiles El brazo de Gren Del fuerte para abajo Le permite rodar Para moverse un poco más rápido Está difícil Y hay que entrarle Buena plancha Necesito un reset Vete tú para la esquina Dropea ¿Por qué no podía bloquear eso? ¿Cómo pasó eso? ¿Cómo pasó eso? No puede ser Sale Lenny, rueda No funciona Muy lejos Muy lejos No sé qué pasó ahí No sé qué pasó ahí Como que quería hacer la silla Pero no le salió No, quería hacer el El super salto El super salto de agarre Pero le terminó saliendo el nivel 3 Así que O usó el movimiento equivocado O legítimamente era su plan Tratar de cacharla de vuelta Con el nivel 3 En cualquier caso Ganó Perdido Lamentablemente Gran comienzo Gran comienzo Buena Una tremenda diferencia de otros Beowulfs Que a diferencia de la pulga La pulga no está usando hype Cierto No está usando hype Cierto Va con todo No está tomando sus pausas Él va Va con el daño No, no está tomando sus pausas Hice un perfect No way Oh, Dios Vaya Vaya Pero hizo un perfect Dios mío Siento que la pulga apagó su cerebro en ese momento Dijo de que blockbuster Ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, no Ya, no puede ser Wow ¿Qué? Boom Perfect Para el paranutra también Pero para el paranutra ¿Cómo le entras? ¿Cómo le entras? Para el paranutra ¿Rueda? Perfect Perfect Están empatadísimos Empatadísimos Demasiado La silla regresa Buena Buena Bueno Vamos a serio Vamos a serio Recupera la silla Ey 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 Nada 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 Ven para acá niña que tengo un rodillazo para ti Ey Ey Tres barras Tres barras Viene el daño Oh my god Le responde con un agarre Buena su posibilidad Na Buen teleport Todavía Todavía Buen teleport Todavía Ganchanse Cuidadito Lenny 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 Oh my god Otro Argus Lo va a remontar Cuidado Cuidado No No Lo bloqueó Si a la primera no funciona Hazlo otra vez No 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 Si no Ya estamos Dos a uno Madre vida La pared no se rompió cuando le pegue con mi cabeza Le vendré otra vez No No puede ser Que buena filosofía tiene mi carnal Pensar no nos llevará a ningún lado Ok Match point Match point para ambos jugadores Wow Wow Comienza muy bien Muy muy bien Hey 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 Wow Buena La de la presión Perfect 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 Oh Le vete el boss Lo hizo Yo La silla Se apagó 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 Peacock diciendo Yo soy el personaje De agarre aquí Se apagó Se apagó Se apagó Se apagó Se apagó Se apagó Haciendo comeback Ya por debajo del 50% Remontada Remontada 40% Wow Bien No Leído Te lo leí No puede ser Se la remontó Bien Se la remontó Bien feo Última barra de vida Para este Pulga Lamentaja Cuidado No lo consigue Lo cachean Nutre ya Nutre ya Pulga Bien 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 Cuidado Cuidado Bien la silla Bien lanzado Bien lanzado Buena Buena Grande la silla Está a mitad de vida Bueno menos de la mitad de vida Cuatro garras No Invierte Invierte Nutre No va a dejar nada El chance Todo nada Todo nada Cuidado Oh esto puede ser todo Está en zona de chip Zona de chip Wow Ok No puede dropear No puede dropear Consigue el reset Consigue el reset Oh my god Wow Muy buena idea Viene 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 Se viene Braza La pulga Lo hace La pulga Con un pixel De vida Oh my god La pulga Lo logra Dios La pulga Pongan mucha lucha Raza Pongan mucha lucha Listo En este momento Pongan la canción De mucha lucha Oh my god La pulga A mi me mama Me encanta Cuando tenemos una pelea Con Gulmania Me encanta Tremenda forma De terminar Entonces La última pelea Del top 8 Aplausos gente Para Ninja Nutria No lo habíamos visto Por el resto del torneo Pero se lució Con su Peacock Se lució Se lució Así que Con eso Oficialmente Acaba el top 8 La pulga Entonces termina avanzando Ya entonces Nos quedan Ya nuestros últimos jugadores Que han llegado tan lejos Lalito TV Luminam Chris Bacon Doom 05 Hygen Y la pulga Este es Nuestro top 6 No puede ser Ahorita Falta una pelea ¿Quién falta? ¿Quién falta? Sería Chris Bacon Y Doom Contra Hygen Y la pulga Y este Y ahí viemos A La pulga Está bien Ya Primero vamos a ver A la A de los perdedores Está bien Entonces Vamos a avanzar Con la semifinal De perdedores Muy bien Así que Nuestro Primer combate De la semifinal Sería entonces Chris Bacon Contra Doom 05 Si Ah Ya me está yendo la voz Así que Doom regresando Ya hemos visto Doom Que tiene una Excelente filia Chris Tremendo Beowulf También Así que Vamos a ver A ver A ver A ver Que diga Hello BB Girl Esa voz ¿A quién le dicen Lo de la voz? ¿A quién le dicen La voz? Todo el mundo Apenas escuchan A A Wersh Empiezan a derretirse Ah El Wersh Si El Wersh ¿Qué más tiene mi carnal? Chris Bacon Contra Doom Chris Bacon Contra Doom 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 Si Cristiano Ronaldo ¿Qué haces aquí? No vamos 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 Raza La voz se nos va Pero los ánimos Nunca Vamos No No A ver Para Doom Con su familia Chris Con su Dude Un gran Meul Doom No lo deja en paz Doom no lo deja en paz No lo deja en paz Wow Está haciendo Está haciendo que Chris Eche para atrás Eso es lo tremendo Dios El miedo El miedo El miedo El miedo El miedo El miedo Ey Wow Buena Buena Venga para acá Ey Ey Ubre Mete presión Por parte de Chris Consigo el reset Ey 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 Le bajó mucha vida Ya están empatados en vida Cuidadito 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 No Le falla la armadura Vamos 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 No se queden quietos No se queden quietos Ahora si resulta Le dio Le dio Completo Burst Buena Buena La silla La silla La silla A ver Le mandan Ánimos a Chris De parte de Lacoste Lacoste dice Tienen mi apoyo incondicional Aunque seas un amargado anciano Oh my god Un aplauso a Chris Un aplauso a Chris Que va a tener la presión El baile continúa Parece que Doom Doom le ha entrado el respeto un poco para Chris Wow Consigue el reset Reset Dios Castígalo Buena Oportunidad para Chris No No Primera ronda Doom Primera ronda Doom Definitivamente La herramienta Que Doom Ha utilizado Para contrarrestar La plancha De este Beowulf De este Chris Definitivamente ha sido su uppercut Así que Ya Espero Que Chris Haga tomado nota Y vea que no puede usar la plancha así Tan libremente Porque Doom está atento Doom sabe cómo contrarrestar la plancha Yeah O no Se nos va Se nos va a tragar Me las voy Me las voy Me las voy Doom si pudo Si supo Cómo contrarrestar su Su plancha Ay Che madre Me caga esto De mi voz Así que Bueno Rosa Ya Voz de macho Ya para Siguiente ronda Vamos a ver cómo se adapta Hubo un cambio de color Así que a ver si esto le da nuevos poderes Una buena suerte Que se ponga más malucha Que se ponga más malucha Buena Buen comienzo para Chris Comenta muy bien Combo Combo Nice Hype Bueno No 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 te quedas ahí No lo dejas No No De un comba De un comba La oportunidad Pero este Por lo menos Chris Sacó tremenda ventaja Para iniciar la ronda Buen reset Buena buena Se puede Se puede remontar Se puede remontar No Gusto Ok Manteniendo Chris con tres barras Vamos En cualquier momento Puedes sacar El super brazo Para atrapar Oh la plancha Creo que Chris aprendió Buena Entró Entró Perfecto Ay Mucho mal Pero si Ya lo resetaron Buena Bien Ven para acá Se la leyó Le leyó el salto Ok Empatados otra vez Empatados Están muy Cuidado Cris No Sabes ¿Dum sabe El De Cuatro barras? La vida Mitad de la vida Mitad de la vida Para tú No 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 ¿Qué crees ¿Qué crees Que estás haciendo? Tres barras Tres barras Tres barras Tres barras a la basura Sí Tres barras a la basura Ey Ey No tienes Tres barras Wow Nice 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 Gusto De las barras ¿Se puede? ¿Se puede? Último chance Último chance Último chance para Chris Un blockbuster ya está Un blockbuster ya está Un blockbuster ya está Cuidado Hype cargado Sea lo que sea Que vaya o sea Ahí va ¡Oh! ¡Lo tiene! ¡Lo tiene! ¡Lo tiene! ¡Eso puede ser todo! ¡Eso puede ser todo! ¡No! ¡No! Cuidado Un blockbuster ya Un blockbuster ya Cuidado Cuidado ¡Buena silla! ¡No! ¡No! ¡Bien! ¡Bien jugado Chris! ¡Buena! Definitivamente Definitivamente Chris en algún momento Nos escuchó Y redujo la cantidad De planchas Que estaba utilizando Porque sabía Sabía que Doom Sabe cómo contrarrestarla Así que redujo la cantidad Y se aproximó Por el suelo Nada de estarle saltando Porque sabe que Doom Puede atrapar al aire Cabrón Nos estás creando ahorita Para ver qué decimos Y para ver Qué hay que mejorar acá Y tal Se adaptó Se adaptó Se adaptó Se adaptó Se adaptó ¿Qué onda con ese Con ese momento final? Los dos acá Indecisos de qué hacer ¿Quién me compra una garganta nueva? Por favor A la vida Drekso ¿Hable? Sí ¿Qué ha pasado? Ah, sí, 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 sí Bueno, nada, está todo bien, todo bien Ok Ok Vamos 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 1-1 1-1 Atrapado el aire De inmediato le le dio el salto y lo cachó Overnad ¡Overnad! Ya no más planchas, planchas, planchas ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Oh, my, Dios! ¡Buena! No, no, no Dios, perfecto No, Chris, Chris El botón de bloqueo es para atrás Buena Se bloquea caminando para atrás Hype, Hype, listo Buena Lo agarra y ya Ahí se puede rechar, es que se puede agarrar Se la pueda agarrar Se puede Mucho salto Dorpeaste y Doom castigo Nice Lo atrapó Nada 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 Agarre Un golpe Yo Ok Metaja de vida todavía está con Doom Cuidadito, cuidadito, sale de la silla Movimientos con armadura disponibles Ok Buena A ver, Doom te ating sus barras ¿Tropear combo? No ¿Qué? Ocurrió Ocurrió Doom está listo para la plancha Ya no más planchas Doom está listo para la plancha Sabe Te atrapa Y cancela inmediatamente en blockbuster Creo que Cris 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 se emocionó Cris vio y dije Hmm No está utilizando tantos DP's para contraestarme en el aire Así que Dale A soltar la plancha Pero no Se confió ¿Cómo? Le puso una carta trampa Sí Una cartita trampa De un minuto No puede ser Bueno Ronda decisiva para Volvamos a Maples Ladies and gentlemen Vamos a ver Las planchas están prohibidas Así es Ya están prohibidas las planchas ¿Eh? Ya no más planchas Ya no más planchas Ya no más planchas O el Doom te gana Bien Doom en match point Muy equilibrados Muy equilibrados Cuidadito Cuidadito Buena Entró Entró No te deja ¿Qué? ¿Qué? ¿Quieres copota de mí, no? Hele quité la mitad de la vida Mantén la presión Oh my god ¿Qué? ¿Qué? No, 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 no. ¿Qué, qué? ¿Cómo planeado? ¿Cómo planeado? ¿Qué pasa? ¿Qué me va a pasar? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué crees que estás haciendo? ¿Este es ahí? ¿Qué crees que estás haciendo? ¡Oh, Dios mío! Yo, yo, Doom ahora haciéndolo, Doom haciéndolo. Wow, bien, bien. Doom al 100, Doom al 100. Doom al 100. No, no, ¿qué me haces saltando? ¿Qué haces saltando? No lo va a dejar, no lo va a dejar. No más planchas, no más planchas, no más planchas, no más planchas. No, Chris, no más planchas. Aquí hay la opción, overhead, bien, gran momento para Chris. Bien, 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 bien. Dropea el combo, pero consigue un reset. Ok, pobre tío. Ronda para Chris. Bien, manteniéndose. Muy cruceado, muy cruceado. ¡Ven para acá! Ahora sí, ahora sí. Overhead, buena. Es una ronda, no puede ser. Bien, 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 manteniendo, manteniendo, mantiene la presión. Hay que nivelar esa barra de vida. Y la nivelo bastante bien. No. Oh, pero Chris, ya no. Doom, Doom entra, Doom entra, Doom entra. La daña. Ok, ok, ok. Fue, fue, fue. Invierta la barra. Creo que esto puede ser todo, esto puede ser todo. ¡Doom Buster! Nice. Blockbuster. Doom avanza derrotando a Chris Bacon 3 a 1. Damn. 3 a 1, raza. Gente, aplausos para, aplausos para Chris. Aplausos para Chris. Aplausos para Chris. Asterisco, aplausos asterisco. Aplausos para Chris. Chris. Chris, qué respeto te tengo, cariño. Máser. Buen Beowulf. Gracias por venir aquí y mostrarnos tu Beowulf. Muy, muy bueno. Excelente. Excelente. Me gustó mucho el Beowulf, la verdad. Muy, muy buen Beowulf. Entonces, avanzamos con la siguiente ronda de perdedores. Esta será entonces Hygen contra La Pulga. ¡La Pulga! Un hals de, un hals de los negros, wey. Un hals negro. Así ganamos joyas. Es lo que, es lo que me pregunto. Cómo es que la gente que, como Drex aquí presente que está en stream. Cómo, cómo no se les coge la voz, wey. Soy el único que se le destruye la voz, wey. No sé cómo aguantan. Es que, es que le das con todo. Le pones tu 100% en todo lo que dices. Es que rosa, le diga. Sí, también, pero. Tienes mucho poder, Tracker. Tienes que aprender a controlar ese poder. Nooo, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Nooo. Nooo. Mátalo, mátalo a todos, Peter. Mi tío, tío. No, hombre, tío. Mencho, ¿dónde estás? Mencho, no. Mencho. Mátalos a todos, Peter. Mátalos a todos, Peter. Piel a todos, Peter. Mátalos a todos. Ah, no, espérate. Es quinta ronda y luego sexta ronda. Ah, es cierto, es cierto. Ya me había confundido. Yo te reemplazo a mi mirro. Y ese güey estaba enfermo, güey, pero aquí andaba al 100. Annie contra Umbrella. Buena combinación, buena combinación, eh. Así que la pulga cambia su Beowulf y regresa a su Annie. Buena, a ver cómo le va, carnal. Buena presión, nice. Vamos a ver cómo le va, vamos a ver cómo le va. Se lea contra personajes de él, ese me gusta. Absolutamente, esto es... A ver. ¿Quién le saca más provecho a los cinco dólares? No, interrumpido inmediatamente. ¡Guau! ¡Qué chica! Nice. Pulga no ha perdido tanta vida todavía. Ya. Pulga no pudo hacer lucir a su Annie contra Nutria, pero, man, la está haciendo... la está luciendo con esta Hyen. Nice. Me gusta, me gusta, me gusta mucho. Me da que otra persona es bien, es así. Bueno, en el combo, combo, combo. No lo deja en paz, no lo deja en paz. Nice, burbuca, 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 burbuca. ¡Oh, man! Buen cross-onder. ¡Guau! ¡El charco, el charco! ¡El charco, raza! ¡Cuidadito! Buen counter hit. Tiene cuatro barras. Tiene cuatro barras todavía, Annie. Las puedo aprovechar muy bien. El poder estelar es una opción. El poder estelar es una opción. A ti da la presión. Cinco barras. ¿Lo va a hacer? Vamos a ver en qué lucha. ¿Lo va a hacer? Lo va a hacer, hey. ¡Latigo! ¡Oh, my God! Grabé este sling. ¡Uh! Lo uso todo. Lo uso absolutamente todo. Para allá, segura selectora. Muy buena, hey. Yo. ¿Qué va a hacer Hygen? ¿Qué va a hacer Hygen? ¿Qué va a hacer? ¿Se va a mantener con Umbrella o...? Lo va a cambiar. Lo va a cambiar. O sea, definitivamente. Sabe utilizarla. Sabe utilizarla y tiene los combos. La única cosa es que la presión que pone la pulga es bastante. Es que Annie es un personaje muy, muy rápido, la verdad. Ya. Pulga aprovecha bastante bien. Pobre niña. ¿Cuál de las dos? ¿Cuál de las dos que... ¿Qué podrán hacer? ¿Qué podrán hacer? Vamos a ver. ¿Cambia? No. Igual, igual, igual. Vamos. Tiene confianza. Es un convivo, es un convivo. ¡Action! ¡Vamos! ¿Está entrando? No. Buena, buena. Primer combo, primer combo. Buena. Buena. Nice. Puedo aprovechar. ¡No! ¡Oh! Ahí va. Ahí va. ¿Se viene como... Se viene como... Se viene como... Burbuja, burbuja. ¡No, burbuja! No. ¡Ah, pero se le escapa! ¡Oh, Dios! Por un pixel, por un pixel. Por un pixel no... Tiene que manejar esa barra de vida. Se le está acabando la saliva. ¡Wow! ¡Burga está puro! ¡Oh! Excelente burbuja. ¡Wow! ¡Nice! No. ¡Area chip! ¡Pizza típico! ¡Pizza típico! ¡Buena! Buena burbujita. ¡Burbujita! ¡Qué buena, eh! A ver cómo se le escapa. Hygen, Hygen, anda con todo. Anda con todo, mi hermano. Anda con todo. Hygen, actualmente está... Está en zona roja de la barra de... De... De hambre. Así que... Mi mujer tiene que comer. Mi mujer tiene que comer en cualquier momento. Tiene que darle de comer a mi hermano. No. ¡File reset! Una agarra y se soluciona. Una agarra y se soluciona. ¡Ah! A ver. Siéntese. ¡Oh, my God! La atraparon. Agarre combo. Buena. Buena, 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 buena. La pulga ahora con la presión. ¡Aguien la agarre! ¡Aguien la agarre! ¡Oh! ¡Ey! ¡Wow! ¡Nice! ¡Yom! ¡Yom! ¡Venga para acá! ¡Listo ya! ¡Oh! ¡Bum! ¡Bum! ¡Buena! ¡Bum! 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 Ahora sí, Hygen, Hygen, se lució con su ombrela. Ahora sí la hizo funcionar. Uno a uno. Uno a uno. Uno a uno. A este punto voy a poner el traductor de Google para que hable por mí. Lo he hecho, lo he hecho. Y queda ahí un chistón. Sí, tremendo final ahí entre la pulga y Hygen. Ahora, falta ver. Al inicio, la pulga, en la primera ronda, la pulga tuvo toda la presión y Hygen no pudo hacer nada. Pero ahora parece que Hygen entendió cómo cómo juega la pulga y se defendió bien. Uno a uno, raza. Uno a uno. ¡Buen uso del lenguitazo! Comienza muy bien contra la pulga. Comienza muy, muy bien. Hygen. Ey. Hay que ir, te diga. Bien, bien el mix. Burruga. Charco. No. Buena. Sale el board. Overhead no funciona. Se le escapa. Entra la pulga. No, reset. Se arma, se arma, se arma, se arma. Ya, por debajo del 50%. Cuidadito. Mantiene la presión. Por el combo. Hygen está hambriento. Ya. Cuidadito. ¡Uh, buena! Buena cachada en el aire. Ni siquiera tuvo que invertir la barra. Vámonos, he hecho todo lo que tenía. Bien. Muy buena, Hygen. Qué buena. Hygen tratando de atraparla con lengüetazo, pero no. No. Lo cachan en el aire. Atrapa a la niña. Atrapa a la niña. Ya. Buena. Empate, 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 empate. 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 Están compartiendo la misma vida. Proyectiles. Proyectiles de los wey. Nice. Cuidado. Pura burbuja. Pura burbuja. Seteando las burbujas. Defensa. Defensa, defensa, defensa. Pero tiene que tener cuidado. La pulga le está quitando mucha vida. ¡Ah, eso es lo que quería la pulga! ¿Puedes crecer eso? ¿Puedes crecer eso? ¿Puedes crecer eso? Puño fuerte, puño fuerte, repelé proyectiles. No sabía, no sabía. No sé que se podía hacer eso. Pero eso le costó, eso le costó. ¡Eso le costó mucha vida, le costó mucha vida, le costó mucho, se hizo una vida caillera. Poder estar activado, viene el daño, viene el dolor, viene el dolor, viene el dolor, viene el dolor. ¡Gol! ¡Imposible! Buena, 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 buena mini remontada. Ok, entiendo lo que quiso hacer Hygen en esa última ronda, pero jugar, tratar de jugar a distancia y tratar de repeler los proyectiles de Annie no resultó. Terminó perdiendo más vida de lo que uno quisiera y inmediatamente lo cacharon. Y eso le permitió a la pulga usar toda su barra. Ese intento le costó mucha vida, mucho, mucha vida. O sea, lo que quería intentar estaba chido, pero le costó mucho y le costó la partida. Así que, no digo que está mal utilizar todas las herramientas del personaje, pero no es, no, hay momentos. Buena, buen inicio. Bueno, empezamos decisivo para furga. Ey, buen daño. Bueno, comienza muy bien Hygen, muy bien. Ey, ey, ey. No, dropea el combo. ¿Consigue lograr? Oh my god. Se hace perfect, se hace perfect. No, no, le quitaron el perfect. Le quitaron el perfect. Victoria moral para la furga. Wow, va con todo, va con todo Hygen. Ahora sí. Se enojó, se enojó. Se enojó, se enojó. Ey. Oh, serio. Cuidadito, cuidadito. ¿Qué vas a hacer? Tiene hambre, tiene hambre. ¿Qué vas a hacer? ¿Los va a lanzar? No, no. Venga para acá. Oh my god. ¿Qué fue esto? Tremendo, tremendo uso de retina. Sí, tremendo. Ya. Esto puede ser todo. Esto puede ser todo. No, se le escapa. Ahora el chip. Suficiente. No, genial. Hygen empata el marcador. Estamos dos a dos, ambos en match point. Están muy parejos, qué rollo. Wow. Ya. Sí, espero. Espero que Hygen ya tenga entendido que si él se encarga de poner la presión sobre la pulga, la pulga no sabe cómo responder a la presión de Hombrela. En el momento en que Hygen logra golpear a la pulga, ya empieza a combiarlo. Y los combos de Hombrela son largos, así que tiene que prepararse. Largos y dolorosos. No sabes cuánta vida quitan. A ver si Hygen se pone igual que en la anterior partida y ya ganó. Pero pues vamos a ver qué rollo. Definitivamente. Vamos a ver qué hacen mis carnales. Vamos a ver si la pulga se mantiene entonces con su Annie. Match point para los dos. Nice. Se mantiene. Se mantiene. ¿Quién ganará, raza? Vamos a ver. ¿Quién ganará? ¿Quién se va por la casa? Bueno, ya está en su casa. Ya está en su casa. Otra vez no. Otra vez no. Gracias, gracias. Gran daño. Consigue el cross-up. Cross-up de nuevo. Y otra mitad de la vida ya. Reset con el agarre. Bloquea, 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 bloquea. Bloquea, bloquea. Cuidadito, cuidadito. Batalla al aire. Buen reflex. Lo hice bien, lo hice bien, lo hice bien. Protección contra proyectiles. Bien. Con el uso del slide. Ya la agarro, ya la agarro. Ya la agarro, no. No consigue el cross-up. Perdió el combo. Ah, se lo leyó. Se lo leyó. Se lo leyó. Sabía que este Hygen iba a tratar de hacer un reflex y lo atrapó con el pilar. No. Buen agarre. Cuidadito. No, no, no lo dejen en paz, eh. La pulga no lo dejen en paz. La pulga no lo dejen en paz. Buen lenguantazo. Nice. Ya la agarró, la agarró, la agarró. Reset. Nice. Vamos, se puede, se puede, se puede, se puede, se puede. Nivel 3. Nivel 3 disponible. Ok. Reflect. Matile la presión en la esquina. No, le atrapó con el pilar. Agarra. Agarra. Cross-up. Cross-up. Consigue la barra. Esto puede ser todo. Probablemente. Yo le costó la partida. Esto puede ser todo. Esto puede ser todo. Esto puede ser la partida. Oh, my God. El pilar le costó la partida. La pulga estaba atento. La pulga estaba atento de... De la distancia que este Huygen quería hacer entre ellos. Así que la pulga guardó. Guardó el pilar de la creación para la última ronda. Para que este Huygen se confiara. Y utilizara sus recargas a distancia. Salió perfecto. No puede ser. Ya con eso, gente. Denle... Ponga un par de OJs para este... Para este Huygen. Gracias por venir al torneo. Gracias, Huygen. Grande, grande, grande. Muy bueno. Gracias, Huygen, por venir. Y por haber aceptado la oportunidad de venir aquí al torneo de Wi-Fi Warriors. ¡Puro Wi-Fi! ¡Puro Wi-Fi! ¡Hey, wech! ¡Hey, wech! ¿Qué cosa más? Haz un video, carnal. Y que salga esa frase de... ¡Puro Wi-Fi! ¡Pero así, bien fuerte, wey! ¡Puro Wi-Fi! ¡Publicidad para la marca, wey! Yo saliendo diciendo... ¡Puro Wi-Fi! Y el comercial sea una mano yendo directamente al modem y quitando el cable de internet. ¡Estaría muy bien! Ok, vamos entonces con nuestra... ¡Dum y la pulga! Ya nuestra ronda 6 de perdedores con Doom contra la pulga. Va a llegar... ¿Va a llegar un Uber con un T? A ver, wey. Mándame un Uber Eats con un T, wey. Sin feo, se lo recibo. Sin feo, se lo recibo. ¡Ay, qué rollo! ¡Oh, qué tal! Entonces, Doom con su filia. Y vamos a ver si la pulga se mantiene con su Ani o decide cambiar. No, cambia a Beowulf. Se va a poner modo cero con Beowulf. ¡Buena, buena! Vamos a ver qué tal. Última ronda de perdedores, creo. Última 2 de perdedores. ¡Oh! Atrapa la bola de pelo con un buen agarre. Le bloquea el DP blockbuster. Excelente. La pulga estaba viendo. La pulga estaba viendo cómo juega Doom. Casi me trae la vida. Casi me trae la vida. Casi me trae la vida. No lo dejen en paz. No lo dejen en paz. Ok. Bien, cuidado, cuidado, cuidado. Doom tiene que entrar le... Doom tiene que entrar le sí o sí. ¡Wow! No, ok. Cuál counter. Cara hype, cara hype. Nice. Hype listo. Ok. Counter hit. Sillaso. Está pasando. Y gana la primera ronda ¿Qué se va a hacer? ¿Qué se va a hacer? ¿No? ¿Se lo leía? La pulga sabe ¿Le sabe? ¿Le sabe? ¡Pulmania! ¡Pulmania! ¡Eso! ¡Pulmania! La pulga vio La pulga vio como este Doom peleó contra este Chris Y se adaptó Se adaptó inmediatamente a la manera en que este Que Doom juega contra los B-Wolf Le supo Le supo mucho Le supo porque está usando el Wolf Bleach Para baitearle el uppercut Dios, hasta la agarró Level 9 estaría orgulloso Sí, level 9 Ojalá hubiera participado en este torneo, mi carnal Pero le estaría orgulloso a level 9 Punto 1 para la pulga Punto 1 para la pulga Tengo ganas de poner la canción de mucha lucha wey No más por este carnal O sea, porque en mucha lucha wey Había también un wey que se llamaba la pulga Por eso digo También lo estaba pensando Pero no sé cómo hacer la voz de él Como... A ver, inténtale, inténtale, inténtale Oyeee No Oyeee 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 Oyeee, la pulga no se siente bien Oyeee, la pulga, no, no puede, yo no puedo, no puede ser Qué buena, qué buena S*** Oh my god Dios, empezó Empezó Arrasando Arrasando Está trabajando en ese perfect El perfect, el perfect, se viene perfect, se viene perfect Se viene perfect Se viene perfect Se viene perfect Hey Hey, 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 hey Hey, hey Se puede, no Oh my god Yes Lo quería, lo quería Level 9 es el ruido de ti, cajando Pulga, level 9 es el ruido de ti, es el ruido de ti, es el ruido de ti, level 9 Lo puede ser Hey, hey Oye, oh my god Doom Doom no sabe qué hacer Si hace un perfect Neta que No, no, échale Buena, buena Reset con el agarre, bien Consigue, consigue el overhead Está rebotando, buena, buena Buena Bors, no No consigue el bait Cuidadito, cuidadito Está bloqueando muy bien esos overheads Dios La pulga tiene mucha ventaja, tiene demasiada ventaja Y ya tiene cargadas las tres barras Oh, lo atrapó Se viene Wulmania, se viene Wulmania Se viene Wulmania Oh my god, oh my god No No es suficiente Ok Doom se mantiene con vida para uno así Este es el La pulga con bastante vida todavía Si tiene demasiada Tiene que estar Tiene que ser todo perfecto Oh, buen uso Buen uso Está muy bien Ah, muy, muy bien Oh, yeah Buen uso de la barra ¿Se acuerda? ¿Se puede? ¿Se puede? ¡Remontada! Yo Buen trabajo Buen trabajo en esa última ¡Guau! Lo aguantó todo Apenas vio Dije Esta es mi última oportunidad Invirtió toda la barra Para sacar daño Y asegurar la victoria ¡Guau! ¿Es modo serio? ¿Qué pasa? Si eres alguien de tu capacidad y cerebran, carnal, ahí medio ¡Ay, güey! ¡Ladies and gentlemen! ¡Showtime! ¡Una a uno! ¡Nice! Estamos bien, el DOOM me pasó muy bien 100% de fe con el DOOM ¡Ah, lo está chépo, está muy buena! Buena con el cross-up ¡Andrea la presión! Ya le perdió el miedo, ya sabe que no puede respetar la pulga ¡Yo confío, yo confío, yo confío! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Uy, muy bien! ¡Qué onda! ¡Para que no se acerque nada más! Ya Son todas las cajas del hype Pero está pendiente, porque cuando B-Wolf tiene hype, el Wolf Blitz recibe movimientos adicionales ¡Ah, falló el burst! Esto le va a costar bastante A ver ¿Qué tanto? ¿Qué tanto? ¿Cómo la hace DOOM? Digo... No, dropea, se le escapa de la esquina Se le puede, se le puede Buena, buena, buena ¡Ah! ¡Ah! ¡Dios! ¡Eh! ¡Eso colgió, el colgió, el colgió! ¡Eso colgió, el colgió! ¡Están empatados! ¡Es el nivel del campo de batalla! ¡Acción! Buena ¡De nuevo por Wolf Blitz! ¡Dios! Los tauchas El Stryter es muy feo ¡Tiene 4 barras! ¡Se recupera! ¡5 barras! ¡Buena persecución! La silla falla Viene el daño, gran daño Castígalo Esto va a doler Le falló la pulga Ese último, el movimiento que lo arruinó Fue que trató de utilizar El brazo de Grendel Para utilizar la armadura Y tal vez baitearle un golpe a Doom Pero lo que debió haber hecho para hacerlo seguro Era cancelarlo en un blockbuster Como no lo canceló y conservó la barra Doom de una vez aprovechó y castigó eso Le costó todo Le costó la ronda entera Le costó todo Tiene sus cinco barras Mi carnal, tiene sus cinco barras todavía Si Bueno Match point para Doom Cierto Unos minutos ¡São time! Vamos 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 No, no, no Buena guerra Ahí va Empezamos, empezamos Empezamos La pulga con los AKPC para que no se acerque Ahí está el brazo de Grendel funcionando Pero no lo voy a recapitalizar Usando la plancha para saber En caso de que se la acerque Atrapala con la plancha El Wolf Blitz Le está funcionando muy bien De vuelta con el Wolf Blitz No puede ser Sigue Esa es la cosa ¿Qué es lo que pasa? Qué buena Muy bien Que nos acerque Oh my god Cada vez cruza el Blitz Le atrapado Cada vez cruza el Blitz No puede ser ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? Doom tiene que Doom tiene que Responderle A ese Blitz No, la agarró La agarró Los Bewolves tienen un movimiento Y las Filias lo odian Te puede costar la partida Te puede costar la partida Adiós a tu barra roja Nada de curación No La pulga Anota un punto Empata el marcador No confío Ya La pulga lo anotó La pulga lo anotó Que Doom no sabe Qué hacer cuando le tiran el Blitz De tanto Y Ajá Se la pasó utilizando eso Y Doom no supo Cómo contrarrestar el Blitz Y si para esta última ronda Aún no sabe cómo contrarrestarlo Ya aquí queda Sí La cosa Doom aprendió Doom sabe cómo vencer a la plancha Así que la pulga de una vez Y que bueno Si no puedo usar la plancha Opción B Blitz Abuseará el Google Blitz En esta última ronda Lo averiguaremos Sí 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 Esos son Sí Buena Cuidado No 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 Mantén la presión Bloqueando Bloqueando Sigue la presión Sigue la presión ¿Qué está pasando? Oh my god Oh Firebird logra escapar Necesita un espacio para respirar Pero no lo dejan No No lo va a dejar Nadie lo va a tener ahí acorradado con Blitz Bien Buena De una vez le hizo el check Ah El pedo ahora es no dejarlo que se pueda Ya El pedo no dejarlo Dale aquí Buena 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 Empate 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 Aquí Aquí nosotros no esperamos A tener 5 barras Aquí le invertimos todas Oh my god Parece que La pulga escucha también Gran daño Gran daño Conseguí el reset Dos barras Esto puede ser todo Esto puede ser todo Esto puede ser todo Esto puede ser todo Esto es todo Oh my god se arruinó Cuidado con la silla Y con eso La pulga La pulga logra avanzar entonces a la final de perdedores No puede ser Muchísimas gracias a Doom por venir Doom Tienes una maravillosa filia Muchísimas gracias por venir aquí Muchísimas gracias Denle unos Unos Oh yes A este Doom A este Doom En ningún momento cambiaste de personaje La ventaja Lo respeto mucho Que buena filia Y neta Mis respetos Mi respeto Muy buen trabajo Así que la pulga oficialmente se posiciona Para nuestro final de De perdedores Aquí entonces vemos Cómo queda El bracket Ya entonces Como verán Ya los únicos Nuestros últimos competidores Que quedan Son la pulga Aquí esperando en perdedores Y Ya lo que nos queda Es Se viene Se viene Final de ganadores Entre Lalito TV Y Luminam Tome agua Ya estoy tomando agua Hágaselo Tomen agua Tomen agua Hidrátense Porque ya estamos aquí Con nuestros últimos Tres competidores Llevo dos botellas de agua Raza Llevo dos botellas de agua Voy a explotar Se viene Una pelea Muy buena Raza Una pelea Muy muy buena Luminam Contra Lalito En el momento Más esperado De la noche Raza Póngale Póngale ¿Quién Quién Quién esperaría eso Nuestro top tres Es una Peacock Una Parasol Y un Beowulf Slash Annie Tremendo Tremendo los personajes Que tenemos aquí Para nuestro final Y creo que si Se nos murió Tracker O no El hype lo mató Ok no Legit Si Perdimos a Tracker Oh no ¿Dónde está mi micrófono? Ahhhh Ahí está Se te escucha Se te escucha Me manifiesto desde los cielos Me infarté Lo siento Oh no Tenemos un poltergeist Se me desconectó toda la computadora Por una razón Pero ya estamos acá Ok Esto es Nuestra Esta es nuestra final De ganadores Luminam Vamos a ver Solo pico Contra solo Parasol A ver como Como resulta esto Empezando bien Creando algo a distancia Luminam Inmediatamente Persecución Buen bloqueo de Lenny Saltando a George Mantiene la persecución A ver Nice La lista está haciendo un gran trabajo La lista está haciendo un gran Gran trabajo Manteniéndose Manteniéndose Muy parejos Nice Luminam Consigue el overhead Empieza a combiar No Nomás Si nomás Si lo combía Ya de ahí No puede salir La pico No va a salir No va a salir Consigue el boards Cuidadito Que no se Que no se le escape Que no se le escape Bien Empieza Está buscando el chip Está buscando el chip Oh my god Lo chequeó Lo chequeó ahí Bien Mati de la presión Le acaba de meter un poco de miedo A Lalito Porque Lalito no está lanzando Tantos proyectiles como antes Yeah Lalito no Lalito tú Póngase al 100 Lalito Póngase al 100 Buen teleport Buen teleport Buen teleport ahí de nuevo No Level 2 El board Y se le escapó Mal teleport No Ven Pudo haber terminado la ronda ahí Si Buena buena George sigue activo George sigue activo Cuidado Detrás de ti Lumi Todos tienen fe en Lumi Todos tienen fe en Lumi En el chat Todos tienen fe en Lumi Bloquea el overhead Consigue el grab Gran daño Ok Lumi Lumi la comea Lumi la comea Lumi la comea Bloquea el overhead Buena Sale el embank Logra empujarla Cuidado con Lenny Sigue escapando Salen los proyectiles Buena distancia No Bien bloqueado Cuidadito Sale George Sigue manteniendo distancia Ya Lalito está sabiendo Lo que tiene que hacer Ok Lenny 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 Bien Ambos cerca Ambos están casi parejos en vida Gran oportunidad para Lalito Si consigue la barra Creo que puede terminar esto La puede hacer La puede hacer La puede hacer No No El bol sale Y lo chafran con la pistola Lalito nota el primer punto Primer punto para Lalito Lumi ha jugado bastante bien Sabe bien lo que tiene que hacer La cosa es Que tiene que meterles Tiene que intimidar Lo suficiente a Lalito Como para que no se desate Con los proyectiles Porque en el momento En que se desate Ya se le hace Muy difícil navegar A este Lumi A ver Lo que puede hacer La parasol también Son los proyectiles Que ya tiene La pistolita Puede contar muy bien Sus proyectiles Puedo utilizar eso Otro que no vi Es utilizar Al guardaespaldas Para que Un argosagonia acá Buena Bien bloqueado Mantiene la persecución Mantiene la distancia Otro Buen teleport Ya Luso Cuidado con Lenny Otro teleport Creo que Luby Se ha tragado Todos los ataques De teleport Que este Lalito Ha hecho Creo que si Buen salto Ha tenido Lenny En el área De nuevo Con el teleport ¡Vuelve el teleport! ¡Vuelve el teleport! ¡Vuelve el teleport! ¡No! ¡Oh my god! ¿Va a hacer la barra? No Y le evite algo de Bors ¡No! ¡Nice! Se le escapa Se le escapa Buena Buena presión Buen low ¡Ok! ¡Estamos un tomate ahí! ¡Sí! ¡En combo! ¡En combo! ¡En combo! Se empata el campo de batalla Están iguales Están iguales Cuatro barras de Blockbuster ¡Tale Lenny! Cuidado con George ¡Al tiro! ¡Al tiro! ¡Al tiro! Bien bloqueado Cuidadito ¡No! Ok Haz algo de distancia Hace algo de distancia Buen pilar No Se le escapa Cuidado con Lenny Cuidado con Lenny Bloqueado Sale guardaespaldas No es suficiente Inteligente Lalito esperar Hasta la última Punto de animación Dele guardaespaldas Para atacar Y se acabó ¡Agone! Ya que acaba Otro punto para Lalito Lalito anda a full Lalito anda a full Lalito anda a full Lastimosamente Se le está descontrolando Demasiado A este Lumi Tres que ocupas un cambio No carnalas No toda madre Bien caso al ONU No güey Si aguanto Si aguanto Las últimas dos rondas No te preocupes Muchas gracias Muchas gracias Lo he prestado bastante Esto es Tuna Salcien Salcien Vamos a ver Vamos a ver Lalito en match point Match point para Lalito Luminan Vamos Luminan Cuidado Buen salto Esquivando Buena Bien Muy inteligente de Lalito De manipular La cámara del escenario Para que Lumi no vea a George Lo peor es que Todos los George Que ha mandado Lalito Los Luminan Los ha tragado O sea Siempre le pegan a los George Oh Lenny Lenny Esto creo que los atrapa a los dos Yes La suicida La suicida La suicida La suicida Buen daño Buen daño Pero se le está escapando de vuelta Se le está escapando de vuelta Ah man Lalito Lalito está De vuelta la persecución A una ronda Cuidado Matea la presión Consigue contra ahí Pero no No Los proyectiles de Lalito Son más rápidos Nada mal Pero la mía es más grande Cuidado Vamos Eso Oh no ¿Qué? Oh si Se cancelaron Hubo un clash No Eso pudo ser real Cuidado con George Bien Lo bloqueo Buena Buena La agarran como La agarran como Tremenda oportunidad para Lumi Necesito un reset Eso Lo consiguió Ok Ganar oportunidad Sale Lenny Lenny No Muy tarde con ese sniper No No le pudo venir No le pudo venir uno o dos Lalito Lalito está a punto Lalito está a punto A punto Ser down Bien bloqueo Pero se le escapa Zona de chip Consigue el grab Bien Lumi tiene que conseguir un reset aquí Lo consigue Lo consigue Invierte la barra Invierte la barra Invierte la barra No es necesario Lo consiguió Consiguió el reset y logró sacar el daño que necesitaba Lumi se mantiene con vida Lalito es a punto A punto No puede ser Vamos dos a uno, ¿no? Sí Dos a uno Dos a uno Lalito se mantiene el match point Lumi tiene que ganar dos más seguidas para poder salvarse y llegar a la final Así que Está Está difícil Lumi tiene que jugar a perfección y no dejar que se le escape tanto Lalito Además de estar cachando bien esos teleports Los teleports es lo que más complicado está ¿What? ¿Por qué déjate de bloquear? Dejo No puede ser Los proyectiles de arriba están mucho Buena Tremendo oportunidad para Lalito Consigue el reset Reset Nice Otro reset Nice ¿Podrán conseguir otro? Consigue Reset Reset Puro reset No lo consigue bitear Cuidado Cuidado Está en zona de chip Zona de chip Apunto en pistola Nice Nice Lumi metiendo la presión para que no se le escape Está haciendo bien Está haciendo buen trabajo Está en Lenny Cuidado ¿Estás en la posición equivocada? No 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 Demasiado daño Demasiado daño Tremendo salto Lalito está intacto La presión Aún así Lumi tiene un poco de ventaja Pero Lalito nivel del campo de batalla George de nuevo George siempre es un factor que tienes que tomar en cuenta George siempre salvó la partida George hizo las partidas Manteniendo 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 Cuidado con Lenny Cuidado con Lenny Cuidado con Lenny No Dejate de enfocar Dejate de bloquear No Te confiaste Se confió Creo 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 Lalito hizo Estaba tratando de leerle el teleport a Lalito Y cuando lo hizo Pensó que iba a aparecer detrás de ella Pero no Apareció en el frente Y se descuidó No Lalito gana Lalito le hizo la ilusión a Lumi Lumi Ay Dios Se le fue el uconfío Se le fue el uconfío No puede ser Pero no se preocupen gente No se preocupen No es todo para Lumi Lalito entonces se posiciona para la gran final Y entonces Lumi estará aquí En la final de perdedores Enfrentándose Ahora A la pulga ¿A quién? La pulga A la pulga A la pulga Ana Se quedó Se quedó Se quedó Pero todo de repente Así que vamos a ver La pulga Contra Lumi Quien gana aquí Se encuentra en la gran final Contra Este Lalito Ah Lalito ¿Qué pasó? Nada más Creo que hay mucha gente nueva aquí Entonces no Lalito es el mejor jugador de México A nivel Ahora es nacional Lilumi La pulga Este Dume Son De Sudamérica Especialmente creo que son de Argentina No me acuerdo muy bien De dónde son cada uno Pero creo que la mayoría es de Argentina No me jodas que Lalito es el mejor de acá Sí ¡Wow! Está ganado a Sony Vox Nada más para ¡Wow! ¡Qué honor! ¡Qué honor, carnal! No sabía, ¿eh? No, no sabía ¡Wow! Lalito es el mejor de acá Ok Pulga contra Lumina Final de ganadores Y pulga decide ir con su Beowulf Empezando con el salto Van con todo Van con todo Nes carnales Ahí Ahí Buena, buena Buena Buen cross-up Pulga empieza muy bien Intercepta con el balazo Ey No La pulga no quiere hacer boss ¿Qué rollo? ¿Qué rollo? Sabes Sabía que tal vez este Lumi se lo quería baitear Va Están muy entusiasmados Un poquito No Le chequeé el blitz Le chequeó el blitz Tiro oportunidad De Ey Lumina, lumina, lumina Lumina, lumina Ey ¿La primera ronda? Yeah Buena La primera ronda La pulga es de Chile Ok Gracias por decirnos ¿La pulga es de Chile? Sí La wea, weón, wea, weón Wea, weón Grandaño Pulga No Bien bloqueado Bien bloqueado La pulga se lo leyó Si falla el Pilar Sale el blockbuster Y si falla el blockbuster Ahora castigalo Lumina La mitad de la vida Ya la mitad de la vida Pero Gran daño Otro reset Otro reset Y ya está Tremendo daño Buen brazo de Grendel Buen brazo de Grendel Pilar Y Nos estamos cerca Oh my god Damn Lumi quiere ser revancho con Lalito Va para revancha ¿Se imaginan? Es el país de la línea What the fuck ¿De qué hablas? Vamos a ver qué tal Oh Ay Dios Vamos a ver qué tal La pulga sabe La pulga sabe lo que tiene que hacer La nega cosa Es leerle Leerle Y tal vez que este Lumi No esté disque tan atento Con sus antiaéreos Para atraparlo Porque La pulga trató de entrar Como hizo con este Doom Entrar con Blitz Pero Inmediatamente el Pilar lo cachó Pero Olvídense de BeWolf Entra Big Bang Entró el Big Bang La raza Vamos A ver cómo se despeña Mi canal Inmediatamente le caché En el Dropkick Está muy bien iluminado 20p Buena La pulga remontando Lumina Lumina la agarra Buena Ey 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 Buena Lumina primera ronda Buena 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 La pulga tiene que adaptarse No sé Interesante La agarra La agarra Sí la agarra ¿Puedo continuar el combo? Lo hace Puede ser un gran combo Consigue Consigue El Miser Miser Eso Gana Empate Empatados Buena atrapada Buena No Se le escapa Se le escapa Y Lumina el contraataque Ese ataque en área Ese ataque en área Es muy bueno Buen uso Buen uso de la armadura Vamos a ver Cómo le entra Luminum está a punto de Agarra Agarra la pulga Agarra la pulga No Oh Buena Buen parry Buen parry ahí Que se vengan los parrys Que se vengan los parrys Creo que eso puede ser casi No Neito Un poquito más Buena Buena Ya le tiene odio Ya le tiene odio El cambio de Big Bang El cambio de Big Bang Dando resultados inmediatamente Yeah Ay dios El dios de los parrys Van a uno a uno Van uno a uno Vamos a ver Ay dios No creo que Lumi vaya a cambiar Lumi definitivamente está bien confiado con su parrys La única cosa es adaptarse ahora a este estilo de juego contra Big Bang Los parrys Sí Sí Igual Vamos a ver Yo taro contra Yo taro contra Creo que esta es Kula de King of Fighters Kula Buen parry El parry El parry Que se vengan los parrys Que se vengan los parrys Que se vengan los parrys Ey Ey Buen combo Buen combo Buen combo Lo dejan los dos Vean Wow Hermoso Hermoso Wow Eso me recordó al güey Eso me recordó al güey Hermoso Bien los motorizados Dos parrya Bien Cross Under en Supersonic Bien hecho Grande Grande Ey 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 Nice La pulga va muy bien La pulga va excelente Buen cancel Va de nuevo Esta vez no bloquea No lo bloquea No lo bloquea Que como Buena Buena Reset Reset Va de nuevo Oh my god Logro evitar el DP Buen grab No lo va a dejar en pase Otro grab Overhead Dios Lo bloquea Lo bloquea en esa Hay dos barras Shot No No es suficiente Están muy en paz Están muy igualados Muy muy igualados No Le atrapa con el counter hit Lo agarra Lo agarra Que con esto consigue la tercera barra La banda La banda La banda Va a soltar la banda Viene la banda Viene la banda La banda Ya A luego Que venga la banda Sellando la victoria ahí Con el nivel 3 Bien Estaban bien reñidos En esta pelea Inmediatamente Lumi Se adaptó al Big Bang Pero En ese último Ya La pulga Tenía listo la barra Para poder Lanzar el daño Se fue Lumi Y digo que por Se fue Lumi Ahí está Ya regresó Entonces pulga va a dos Lumi va a una Si La pulga ahorita mismo En match point Muy bien Quien gana aquí Se enfrenta a Lalito Que los está esperando En la gran final Lalito siendo el mejor jugador No puede ser No sabía Ya eso me dejó en shock La verdad Eso me dejó en shock Ahora Si les creo Si les creo Que Lalito tenga como 3 mil horas Si les creo Ya Ya les creo Eh Dato Y aunque me regañe Lo jugaba esto desde los 14 No desde los 11 años No puede ser Wow Desde Chayito No Entonces ya se dedique Desde que salió el juego tal vez Entonces Tu trabajo duro Buena Bien bloqueado Lumi empieza muy bien Bien bloqueado por Lumi Buena Empieza muy bien Lumi Muy muy bien Muy bien Wow Relax Hey hey No Burst No burst no 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 Creo que vas a hacer parria esto Creo que vas a hacer parria esto No 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 Quedas tieso Bien bloqueado Bien bloqueado con el Overhead Nice No me importa Estoy a distancia segura De tu nudillo Nice Cachado Como 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 Lagrimita Lagrimita buena Hey 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 Nice Lagrimita buena Borts Borts No 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 sabe Sabe cazar distancia a spade Le dio Le dio Va con todo Va con todo Va con todo Va con todo Ahí Ahí, ahí entendió Ahí entendió que iba a entrar No Blockado Te baitearan y con eso lumi de una vez me encanta me encanta lo el combo que está haciendo lumi a distancia para tratar tratar de provocar el bors para este para la pulga se sabe que si hacia esa distancia en la pulga activa bors y no lo toca es un combo gratis para lumi ese pi ese pixel de paraguas dios que buena con toda la punta con toda la punta de hitbox el paraguas pixel de paraguas pero bueno match point para los dos quien gane pasa a la última ronda vamos a ver 2 a 2 2 a 2 2 a 2 como un minuto de terrasa vamos a ver qué rollo yo es tremenda manera de empezar por todo aportó dame 56 vamos a hacer los 75 que tal oh my god Ya, 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 ya. Ya tu... Tu mover, Serg, ya se acabó. Ya, calmadito, calmadito. Calmadito dice Lumi. Buena con el overhead. Buena. Rebontadita, rebontadita. Uuuuh, Lumi dice... Aquí está mi pie. Aquí está mi bota. Empatadísimos. Un buen counter hit. La banda, la banda. La banda loca, vámonos. Vamos a ver. Distancia segura. Buen castigo. Reset con el agarre. Genial. Bien. Lo bloquea, lo bloquea, lo bloquea. No, la lágrima está ahí. Buena, buena lágrima, buena lágrima. Armando Barra, por debajo del 50%. Consigue el overhead. Esto puede ser todo, esto puede ser todo. Lo consigue. Oh, Dios mío. Tremenda. Tremenda. Tremenda final de perdedores. La Pulga queda en tercer lugar. Muchísimas gracias por venir. Lumi entonces avanza a la gran final. Para su revancha contra Lalito. La Pulga. Denle, gente. Denle unos houlleadas a la Pulga. Muchísimas gracias por venir. Fue tremendo jugador. La Pulga, carnal. Me encanta tu nombre, carnal. Me encanta. Y me encantas. Y me encantas tú. No te crees ya. Qué buena, qué buena. Buena. Mis respetos. Mis respetos. Denle sus respetos a la Pulga en el chat. Gracias a todos por... Gracias por venir. Y bueno, señores y señoras. La revancha del año. Estamos... O sea, digo, qué bueno que lo organizamos de esta manera porque... Ya son como las 10 y 20, tíos. Ya son las 10 y 20, sí es cierto. Así que... El tiempo se va volando cuando estamos pasando un buen rato. Y... Y la de grande también. Y la de nuevo bastante bien, pero lo logramos. Hemos llegado a lo que es la gran final. ¡La gran final, Rosa! ¡Vámonos! ¿Quién será? Entre Lalito con su monstruosa Peacock. O Lumi con su increíble Parasol. ¿Quién se va a llevar a casa? El... El título de ser el ganador del... Solo Solo Summer Edition 2022. Traído ustedes por Wifi Warriors Forever. El primer torneo de Wifi Warriors. Gran final. ¡Gran final, Raza! ¡Vamos, Raza! ¡Todos ánimos! ¡Todos ánimos! ¡Todos! ¡Quiero ver eso eso huyea! ¡Esto eso huyea, Raza! ¡Vamos! ¡Quiero ver eso eso huyea! ¡Oh ya! ¡Vámonos! ¡La final! ¡Lalito! ¡Lalito! ¡Ladies and gentlemen! ¡Es Shogun! No, creo que voló su micrófono. Pero tremenda inicio para Lumi. Inmediatamente atacando. Ya bajándole por 50% de vida hasta Lalito. Yo gritando bien apasionadamente y se me sujetó el micrófono. Ok. Estaba en... ¡Pasado final, Raza! ¡Quiero ver eso tuya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mantreataque! ¡Mantreataque! ¡Mantenido el ataque! ¡Mantenido el ataque! ¡Lenny! ¡Cuidadito! ¡Mantenido a distancia! ¡Se le escapa! ¡Se le escapa! ¡Oh my god! ¡De nuevo! ¡La suicida! ¡No! ¡No! ¡No le salió bien a Lalito y terminó perdiendo la ronda! ¡Lumi! 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 Consigue el reset! ¡Ya está enojado Lumi! ¡Ya está enojado Lumi! ¡Ey! 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 ¡La barra está! ¡La barra está! ¡Lo deja! ¡No! ¡No! Aquí hay una prueba de tu propia medicina. La llena de agujeros. ¡Está enojadísimo! ¡Está enojadísimo! ¡No! ¡No puede ser! Primer punto para Lumi. Les recuerdo las reglas de la gran final. Lumi necesita ganar sus 3 puntos para conseguir el reset y salir entonces de perdedores. Por lo tanto, Lalito solo tiene que anotar 3 puntos para acabar el torneo aquí. Pero si lo resetean tiene que ganar 3 puntos más. Ah no. Para mi kingdom. Ah no sé. ¡Vamos Rosa! ¡Segunda ronda! ¡Vamos! ¡Ánimo! 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 ¡No! ¡No! ¡Lenny! ¡No! ¡Bueno soy Lenny! ¡No Lenny! ¡No! ¡Buen salto! ¡Buen salto! ¡Buen! ¡Buena! ¡Buena motorizado! ¡Cortando la distancia! ¡Buena! ¡Ey! 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 ¡No! ¡Muy muy parejos! ¡Lubi Power! ¡Lubi Power! ¡Lubi Power! ¡Lubi Power! ¡Ey! ¡Buena! ¡Viene el motorizado con la ayuda! ¡Otro motorizado! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Venga los cuatro! ¡Cuatro! ¡Cinco! 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 ¡Oh! ¡Esta vez lo hizo bien! ¡Lalito esta vez lo hizo bien! ¡Buena! ¡Cuidadito! ¡Dios! ¡Cuidado con George! ¡Bien! ¡Bloqueando! ¡Que no se te salga el control! ¡Que no se te salga el control! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Lalito recuerda que Lumi no esta tan preparado para los teleports! ¡Ahorita viene el stream de fondo el vato y ha sido unos casos! ¡Ey! ¡Buena! ¡Ok! ¡Vamos con un punto! ¡Pero Lalito con ventaja de vida! ¡Que no se descape! ¡Cuidado con los teleports! ¡No! ¡No lo bloqueo! ¿Cómo? ¡Ah! ¡Caminose adelante! ¡Pensó que estaba a buena distancia y caminose adelante y no! ¡No fue suficiente! ¡Tienes muchos proveedores! Dios... ¡Hey! ¡Gran oportunidad! ¡Gran oportunidad para Lumi! ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Conseguir reset! ¡Ven a los motorizados! ¡Loop! 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 ¡Puedan conseguir reset con el Obrahead! ¡Esto puede ser todo! ¡Esto puede ser todo! ¡Sí! Lumi anota segundo punto. Esta a un punto de resetear el match ¡Ahora de la palabra y otros diputados! Lumi anda con todo. Lumi anda con todo. Ya quiso la revancha Con muchas ansias, mi carnal Necesita un punto más y logra resetear La gran final No puede ser Vamos, Lumi No puede ser Se puede, se puede, se puede, se puede Se puede, se puede Ánimo, ánimo Granito, no me hagas esto La coste, no, la coste Dios A ver, ¿cómo van las votaciones? ¿Cómo van las votaciones? La apostaron toda la Lito La apostaron toda la Lito La apostaron toda la Lito Si, la verdad Si, la verdad Oh no, veintiúl borf Joya Dios Cuidadito Yo me heco muy poca vida Cuidadito Mantén la presión Sale George Counter hit Logra escapar Cuidado, está en zona de Lenny Zona de Lenny Zona de Lenny Lenny Y se oculta, se oculta Qué buena táctica Qué buena táctica Qué buen movimiento Cuidadito Buena Ah no Ok Mantiene Mantiene el combo Mantiene la presión Consigue el overhead Buena La diferencia de vida La diferencia de vida no es mucha Y Lumi tiene ventaja de barra Buen cross under Se podrá Se podrá Se podrá Para resetear Se podrá resetear Ok Buena Cuatro barras Cuatro barras No logra bitear el bors Cuidado con George Lo bloquea bien Empuja Empuja a Lenny Empuja a Lenny Distancia segura Bien Mantiene la presión Cuidado Buen balazo Y buena George no logra interrumpir Buena Oh my god ¿Será posible? ¿Será posible? ¡Lo hace! ¡Lo hace! Señoras y señores Olvídense de qué será Gran final Esta Es La verdadera Gran final Ahora con ambos Jugadores emperdedores Welcome to the Sheen Grand Duel Finals Me dejé los pulmones En ese Return to Monkey Estamos en Reset Ya no puedo gritar Sí Sí Cristiano No te metas en mi casa El bicho El bicho El bicho La verdadera Gran final Estoy llorando No la coste No llores La coste Cuidado Mantiene la presión Wow No Lalito No No Buena Lo bloqueó No lo castigó Segundo Pilar Colocicó Cross Under De nuevo Eso ha pasado Varias veces Lalito ha saltado Por encima de Lumi Y Lumi Inmediatamente Está Lito Para chequearlo Leni 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 Cuidado No Si me agarra Ya valió Bien Nice Bloqueado 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 Las lagrimas Las maneja muy bien Las maneja muy muy bien Oh my god ¿Qué? ¿Crees que el pilar No pega por detrás? El pilar es muy bueno El pilar es muy muy bueno Salta Largus Buena Buena Sigue la persecución Lumi está en zona de chip Balitas 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 Uno más Uno más y lo chipean Sale el guarda faldas Buen agarre Buena Cuidado con George Cuidado con George El George me encanta Le dio en el dedo chiquito No se puede Buen salto Cuidado con Leni Cuidado con Leni Bestias Eso fue gran daño Están iguales Están iguales Es la técnica suicida La técnica suicida Buena No la agarraron No puede ser ¿Invertirá la barra en blockbuster? No Mantener el combo Mantener el combo No Se le escapa a los motorizados Después de tres victorias seguidas Lalito logra detener a Lumi Estamos Uno a cero Se me escucha Se me escucha buen volumen ¿Qué pasa? Se me escucha bien Dentro de lo que cabe Sí, yo te escucho bien Ok, muy bien Ya me dio miedo De que se me desconecte después Se viene Se viene Se viene Puedo respirar Ahora espero Espero que esto no afecte tanto A Lumi Espero que toda esa adrenalina Que tiene No se le haya ido Por una sola derrota Vamos a ver Se me va a infartar a Lumi Se me va a infartar a Lumi Buen teleport Creando distancia Puedes ir desconectando Creando esa pared Para que este Lumi No avance Buen salto Buena Bien difícil Bien difícil Tratado de cacharla Cuando está girando así Cuidado No pierdas la concentración Cuidado Buena Lo que ven El piano El piano Cuidadito Consigue el counter hit Sigue la presión La Lito sabe La Lito sabe Que no puede estar A la defensiva ¿Por qué te hagas La Lito fue a full La Lito fue a full De nuevo Cuidado En van Que era una oportunidad De daño Para La Lito Consigue la segunda barra Esto puede ser todo No Puede ser todo Le metes al bors Oh my god La Lito Dos a cero La Lito se encuentra En match point De la verdad De la gran final No Que rollo Esas power ups De donde sacan Esas power ups No entiendo ¿Le va a devolver El favor O no Del 3-0 Parece ser Parece ser Parece ser Parece ser Que este Lito Andaba como Rock Lee El tipo Andaba con las pesas Apenas empezó La verdad Era gran final Se las quitó El confío El confío El confío en el chat El confío en el chat El confío El tipo dijo Ahora si En modo serio Y Sentado en su habitación Se quedó Las pesas Que tenía en los brazos Que pedo El control Dime pesas Y la chuta El pedo Ronda decisiva Dejó Usa el teclado Conectó el control Cuidado Buena Cuidado con Leni S*** Dios Necesidad Hey Gran daño Tremenda oportunidad Para Lumi Buena Buena Que está leyendo Mejor el teléfono Ahora Lalito 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 Cuidado Eso Eso No Se le escapa Y George Logra conectar Oh my god Estaba listo Con ese agarre Bloqueado Lo tiene al corraleo Lo tiene al corraleo Al corraleo Lo tiene al corraleo Luminam Está al corralado Buena Ahora sal de ahí Antes de que explote Llego Acción Nice Pobre vato Vamos Vamos Oh my god Necesitará un reset Un reset más Lo consigue Lo consigue Puede serlo todo 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 Si consigue un reset más se acabó definitivamente ¿Eso será todo? Veamos Y lo consigue Lalito 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 se corona como el ganador Lalito se corona como el gran campeón Del solo solo Summer Edition De puro Wi-Fi Warrior Puro Wi-Fi Warriors Felicidades Lalito Eres Felicidades Lalito Eres el Wi-Fi Warrior forever Sea el ganador del primer torneo Organizó Oh my god El hype El hype está borrando Tracker de la existencia Thanos Chackeó los dedos Y se iba a Tracker Oh my god Gracias Lalito También gracias a ti Lumi Muchísimas gracias por venir Y traer a tu A tu Parasol Gracias por quedar En segundo lugar Tremendo Y a todo el mundo Gracias a todos por venir Ah No Me desaparezco Ahí está Regreso Ya Ya Los Vengadores Estuvieron a Tanos Me llevaron los fantasmas Ya Perfecto Muchísimas gracias A todos los que vinieron Que bonito El Lalito No we Nada Mi respeto es carnal Que llevas jugando Desde que tenías que Once Dice Wey Que pedo Que buena Tremendo Totalmente un profesional Totalmente un profesional Tracker Están muriendo así Están muriendo Absolutamente Totalmente un profesional Lumi Lumi Dios A Lumi le tengo mucho Respeto carnal Jugó muy Muy bien Increíble Y solo con Parasol Bueno también solo puede jugar con Parasol Bueno Bueno si también Bueno Es cierto Bueno no cambié de personaje Bueno raza Así queda Así queda Así queda Así queda gente De nuevo Muchísimas gracias A todos los participantes Que tomaron la oportunidad Y quisieron darle un chance A este torneo A todos los que participaron Lumi Lalito La Pulga Doom05 Jugadores muy buenos Cris Bacon Todo el mundo Todo el mundo Que estuvo aquí A los que llegaron A los que no pudieron jugar Gracias a todos Por darles un chance A este evento Felicidades A los ganadores Y se aprecia mucho A todos los participantes Bueno raza ¿Qué les iba a decir? La verdad Les estoy Agradecido Al grupito Al grupo de Wifi Warriors Y a Drexel Por también invitarme Aquí a cotorrearle un rato Porque Ustedes sabían que Acá comentaron Un torneito Y pues ya se me hizo raza Ya se me hizo Y aquí andamos Ya se me hizo Ya se me hizo El sueño Muy Muchas gracias Treka por aceptar la invitación Y haber venido Ya te has ganado Un merecido descanso Para ti Y tu garganta No sé Wersh Nebu ¿Quieren dar Algunas palabras? Sí Sí Ya hicimos Después de esto De hecho Llegas Lo que te envíes Discord Y ya estaría Y el La feria La feria El dinerito Así Y esto Lalito Pues termina siendo El ganador Y por lo tanto Se lleva el premio Del Dragon Ball FighterZ Mucha felicidad Y a todos los participantes Y gente que observó El directo Pues Muchas gracias por venir De verdad me pone Bastante feliz Que todo esto Se haya podido Realizar Pese a los problemas Y próximamente Y próximamente pues Veremos un torneo más A finales de este mes Pero en esta ocasión de Pequineas De principiantes Así que para los que Cosen participar Pues ya en su momento Pues le estaremos dando Detalles al respecto Y escucharon A Dexu Y a Treke Por ser los Caster Ah gracias a ti Carnal Y pues eso Te beso a todos Y escucharon Raza Al tiro ¿Qué pasó Nebo? Dexu acabas de mojar A medio chat Disculpa ¿Qué? ¿Qué? Vamos del Wears Acaban de mojar A medio chat Vamos del Wears No diga No puede ser Ya por si los que No sabían Quien habló ahí Antes era Wears Estaban cargando también De la organización De este evento Así que Ya lo escucharon Gracias a él No olviden Apoyarlo a él Y al equipo De Wifi Warriors Forever En todo lo que hagan Ya Y si La voz de Wears Es muy especial Ya que me haga una ASMR Acabo Y si me voy a dormir Con eso Absolutamente Absolutamente Yo Yo nada más que nada Rápido Este En base a Todos los T.O.s Que nada más somos como 3 De la comunidad de Latam Norte Este Los quiero Bueno Y también los de la comunidad de Sur Porque tuvo gente de Sur Los quiero felicitar La verdad Este El torneo Este Que corrieron Corrió bastante bien Corrió incluso rápido O sea Teniendo en cuenta La cantidad de De gente que era Y que casi nada más Lo van a cerrar En las 3 horas Pues está bastante bien Vamos 3 horas Es cierto Este Pues Este En cuanto también Organización Corrió brackets Este La gente Pues también Gracias a todos Incluso Este Pues ahí Wears Y Digo este Drexel Y Taker Este Refanos En la narración Pues bastante bien Bastante hype Y pues Nada Este Pues no se olviden De seguir a estos Hermosas personas De Bueno Que están diciendo esto De los T.O.s Ahí pues a ir Cuando hacemos algo Y espero que algún día Este Podamos hacer el NGH Versus el Wifi Warrior Oh Se imaginan Eso va a ser una masacre Esto yo lo quiero ver Esto yo lo quiero ver Esto yo lo quiero ver Se van a empezar a rapear ahorita acá Ah no Re épico sería así Pero raza De verdad Los quiero mucho a todos De verdad Gracias a todos Los quiero muchísimo Gracias de verdad raza Que buena Que buen Que buen Tornos armó Gracias Gracias